naruto las mujeres más bellas del mundo ninja las quiero a todas 26 50 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia de todo corazón muchas gracias 26 primavera uchiha residencia de la ciudad de fide surs en la sala de entrenamiento jajaja izumi es este el único nivel de tu habilidad con la espada uchiha uzuki shiyan bloqueó la espada corta de uchiha izumi puso su rostro frente a uchiha izumi miró a la otra persona y se burló después de llevarse bien durante mucho tiempo uzuki shiyan y uchiha izumi se han familiarizado mucho y a menudo compiten juntos los dos tienen edades similares y fuerza similar por lo que es perfecto para ellos competir es sólo que uzuki yugao usa el manejo de la espada al estilo konoya mientras que uchiha izumi usa el manejo de la espada uchiha y ninguno menosprecia al otro uzuki yugao tiene más talento en el manejo de la espada e izumi uchiha tiene el sharingan para ayudarla durante un tiempo puede considerarse como la punta de una aguja contra la arista del trigo y la tortuga contra el frijol mungo bufido hoy les mostraré el poder del sharingan izumi uchiha resopló con realidad y los tres magatama sharingan aparecieron en sus ojos y comenzó a atacar a shiyan ferozmente sonido de susurro vertiendo sus labios sin estar convencida maoyue shiyan se concentró en parar mientras las dos personas atacaban rápidamente el sonido del choque de armas era interminable qué te parece uchiha mikoto estaba en la puerta de la sala de entrenamiento con la cara ligeramente roja miró a yugao e izumi y habló con zizi junto a ella porque izumi no usa ilusiones zizi admiró a uchiha izumi que era tan bueno como uzuki shi y se sintió un poco desconcertado uchiha izumi ya ha activado los tres magatama si coopera con ilusiones como la magia ocular para luchar contra el enemigo su fuerza definitivamente aumentará mucho incluso entre la gente uchiha no todos tienen un talento extremadamente alto para las ilusiones el talento de izumi para la ilusión no es lo suficientemente bueno además mis habilidades de ilusión tampoco son buenas no puedo enseñarle a cuan nada en absoluto uchiha mikoto suspiró un poco impotente veo zizi quedó pensativo después de escuchar las palabras de mikoto si recordaba correctamente las ilusiones de sasuke en la obra original no parecían ser muy buenas para lidiar con itachi sólo podía crear algo así como un rebote genjutsu con la ayuda de orochimaru además de usar los tres magatama sharingan de sasuke para controlar la gran estrella de los 10.000 bloqueadores de serpientes y el abuso del dragón rara vez se le ve usando ilusiones en otras batallas evidentemente tampoco es muy bueno usando ilusiones aunque sasuke también usó la ilusión para controlar a kirabi después de encender el caleidoscopio existe una gran diferencia entre el caleidoscopio y los tres magatama y no se pueden comparar entre sí en absoluto es más sasuke fue derribado por kirabi en el segundo siguiente si no hubiera sido por koso y jugó habría muerto hace mucho tiempo si quieres mirar a la gente por segundos como itachi y shizui no es tan fácil sin un talento de ilusión extremadamente alto incluso si tienes el magetio sharingan desde este punto de vista uchiha y tachi y uchiha shizui han elevado directamente por sí mismos la comprensión de la gente sobre el genjutsu sharingan a un nivel superior tan aterrador tan aterrador espera que uzuki yugao y uchiha y zumi terminen su discusión zixian comenzó a llevar a mekoto y zumi y yugao a las ninja villaje para buscar a uzumaki aura echemos un vistazo a la fuerza actual de las tres mujeres en segundo lugar recopile el fósforo fragante bajo su mando con anticipación antes de que uzumaki conociera a orochimaru había estado viviendo en grass ninja villaje los ninjas de grass ninja villaje lo utilizaban como banco de energía y su vida era muy miserable si quieres aprender más sobre flying thunder god debes poseer poderosas habilidades de percepción de esta manera puso su mirada en la mente de kagura kuan shiyan ustedes dos me han estado evaluando en secreto les ha gustado mi hermosa apariencia mientras avanzaba aspiración se burló de las dos mujeres en el camino descubrió que uzuki shiyan y uchiha y zumi lo habían estado mirando en secreto por el contrario fue uchiha mikoto quien se estaba alienando deliberadamente debido a la existencia de izumi y yugao al escuchar las palabras de zixiu uchiha y zumi se sonrojó y no dijo nada uchiha y zumi siempre pensó que el benefactor que salvó su vida y la de otros era un ninja famoso que en el peor de los casos todavía era un adulto inesperadamente después de ver la verdadera apariencia de zixian se dio cuenta de que parecía más pequeño que ella luego pensó en la relación entre la otra parte y uchiha mikoto uchiha y zumi se sintió un poco ridículo me pregunto si la tía meikin tomó la iniciativa de seducir a la otra parte sin embargo tan pronto como se le ocurrió esta idea fue rechazada como esposa del patriarca del clan uchiha la tía mikoto no podía hacer tal cosa sin importar nada uchiha y zumi pensó con firmeza oye eres tan hermosa simplemente creo que me resultas familiar es como si te hubiera visto antes maoyue shiyan frunció los labios y refutó su ambición la última vez que tuvo contacto con zixian fue muy breve no lo observó con atención y no pensó que le pasara nada malo hoy miré de cerca algunas veces y siento cada vez más que la otra persona me resulta familiar naturalmente zizi conoce muy bien las dudas de maoyue shiyan cuando sobrevivía en la naturaleza fue maoyue shiyan quien lo protegió en secreto ambición ya lo sabía en ese momento es sólo que apareció frente a shiyan cuando tenía siete años en ese momento al ver la ambición del joven en este momento maoyue shiyan naturalmente no lo reconoció o tal vez lo reconoció pero no pensó en ello inconscientemente por lo que pensó que le resultaba familiar después de escuchar las palabras de uzuki yugan uchiha mikoto también miró a ziri confundida en la memoria de mikoto el clan aburame sólo tiene un niño de siete años llamado aburame shizi quien es compañero de clase de sasuke ninguno de los otros adolescentes del clan aburame se llama aspirations por estas razones mikoto siempre ha utilizado el nombre aburame shisa como seudónimo de shishi de lo contrario la ambición que tengo delante no puede ser la de un niño de unos pocos años pero como zixia no tomó la iniciativa de contarle a izumi y a los demás sobre su identidad uchiha mikoto no tomó la iniciativa de preguntar ni siquiera le dijo el nombre aburame ambición a uchiha izumi y otros los hablas más tarde puedes llamarme simplemente zizi al ver las miradas dudosas en los ojos de las tres mujeres zixian sonrió y habló a la ligera sonido de susurro mao yue shiyan gruñó de disgusto y giró la cabeza olvídalo estoy demasiado cansado por el viaje tomemos el autobús número 101 zizi se detuvo y formó un sello con sus manos estallido una ráfaga de humo se disipó y un enorme cien pies gigante apareció a los pies de zixian fue el cien pies gigante en el bosque de la muerte el que se convirtió en una bestia psíquica debido a su enorme tamaño y finalmente se salvó de ser devorado por los insectos malos del fósforo según la información del sistema este cien pies es un cien pies de armadura roja entre las especies de insectos raras es enorme y no tóxico zixian lo apodó pequeño hombre rojo el cien pies de armadura roja todavía no era tan grande como las 10.000 serpientes de orochimaru ni siquiera la mitad de grande que las 10.000 serpientes a la ambición no le importa esto una vez que obtenga las células asirama y pueda usar el manjeroscopio a voluntad será muy sencillo para el cien pies blindado rojo alcanzar el tamaño de one she si se desarrolla por ambición y se coloca en el espacio de reproducción no es imposible convertirse en el cien pies mayor en one punch man es una lástima que sólo los insectos a los que se aspira a ser incluidos en el espacio de reproducción de insectos puedan evolucionar sistemáticamente aunque el cien pies de armadura roja es una especie rara es sólo una especie rara me he dado cuenta de que el espacio para la cría de insectos es muy limitado y todavía no planeo darle un asiento al cien pies con armadura roja uchiha mikoto y uchiha izumi no se sorprendieron al ver al cien pies canalizado por zizi a menudo habían entrado en contacto con este cien pies en el bosque de la muerte uzuki shiyan estaba un poco sorprendida había muchas criaturas grandes en el mundo ninja pero no muchas de ellas podían ser sometidas de lo contrario konoha habría adoptado a los animales e insectos del bosque de la muerte como bestias psíquicas para aumentar su poder de combate al ver a las tres mujeres paradas detrás de él zizi hizo un gesto con la mano activar siguiendo la orden de zizi el cien pies con armadura roja extendió sus cien patas y rápidamente atravesó el bosque dirigiéndose hacia gras ninja villaje el país de la hierba gras ninja villaje después de más de un día de largo viaje zixiang y mikin finalmente llegaron a su destino al mirar el pueblo a lo lejos zixiang se sintió muy bien gras ninja villaje es una aldea ninja que ha establecido buenas relaciones diplomáticas con konoha y es muy buena aprendiendo ninjutsu de otras aldeas ninja aunque no es tan bueno como las cinco principales aldeas ninja como konoha no es fácil romper con la ambición actual sin mencionar que en su interior hay algo tan aterrador como la caja de la felicidad afortunadamente la ambición no va a inmiscuirse directamente persona objetivo pelirroja mujer dos horas me iré en media hora quien lo encuentre primero completará la misión el fracaso será castigado aquellos que despierten sospechas en gras ninja villaje serán castigados doblemente lo has entendido zixiang miró a las tres mujeres detrás de él y emitió los requisitos de la misión sabía las tres mujeres respondieron al unísono y desaparecieron del lugar al mismo tiempo al ver a las tres chicas desaparecer zixiang se rió entre dientes no le importaba si los tres podrían completar el ninjutsu en otras palabras esperaba que los tres no pudieran completar la tarea esto le facilita jugar algunos juegos pequeños espero que la madre de xiang lin siga viva pensando en la trágica experiencia de xiang fosporus y su hija zixiang también suspiró después de esperar media hora también se dispuso a buscar en gras ninja villaje porque tiene un chakra extremadamente alto y un físico especial que puede curar el cuerpo y restaurar el chakra después de morder la comida la madre y la hija que huyeron del reino de whirlpool han sido utilizadas como bancos de energía móviles por la gente de kusanagi villaje en el trabajo original la madre de xiang lin murió después de que le quitaran chakra durante una guerra cuando xiang lin aún era joven después de eso xiang lu también vivió la vida miserable de su madre incluso después de conocer a orochimaru y sasuke no pudieron escapar al destino de ser tratados como herramientas zixiang no sabía dónde estaban xiang lan y su hija pero después de usar su sharingan para hipnotizar a un ninja de gras ninja villaje lo supo al llegar a una casa de madera en ruinas dentro de gras ninja villaje zixiang escuchó un grito incluso antes de acercarse a la casa rápido déjame darle un mordisco date prisa quiero otro bocado haz cola no sabes cómo hacer cola en la casa de madera una mujer de rostro pálido y ojos entumecidos estaba sentada en el suelo dejando que los cinco o seis ninjas que la rodeaban le mordieran los brazos las marcas de dientes en sus brazos estaban densamente apiñadas y parecían extremadamente repugnantes en un rincón de la casa se escondía una niña de seis o siete años temblando tú déjame darle un mordisco quizás porque no había tenido la oportunidad de recibir tratamiento durante mucho tiempo un ninja de la aldea kusanagi miró a xiang lin que estaba escondida en un rincón se levantó y caminó hacia ella no 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 la toques la mujer cuyos ojos ya estaban entumecidos de repente abrazó al ninja y le suplicó sal de aquí el ninja estuvo a punto de patear a la mujer que lo abrazaba pero tan pronto como estiró el pie se quedó inmóvil porque un par de ojos escarlata aparecieron frente a sus ojos y luego la madre y la hija en la habitación desaparecieron cuando sacaron a xiang lin y su hija de la casa xiang vio tres figuras corriendo hacia ellos al segundo siguiente las figuras de mikoto y zumi y xiang aparecieron detrás de zixiang mirando a los ninjas de gras ninja villaje que acababan de salir corriendo zixiang reprimió su ira y emitió una orden mátalos sí los tres me y kin escucharon la ira contenida en la voz de zixiang no se atrevieron a decir nada y corrieron directamente hacia los ninjas de gras ninja villaje la espada brilló y la sangre salpicó por todas partes aunque el grupo de ninjas de la aldea de kusanagi era superado en número no eran rival para las tres chicas y todas fueron asesinadas en unos pocos minutos incluso un genin que quería escapar fue perseguido y asesinado por uzuki yugan al ver una escena tan sangrienta la madre de xiang lu estaba tan tan asustada que su rostro se puso pálido todo su cuerpo tembló y abrazó a xiang lu con fuerza al ver morir a toda esta escoria repugnante zixiang sintió que le salía un mal aliento luego se volvió para mirar a la madre y a la hija de xiang lu y descubrió que la madre de xiang lu estaba protegiendo a xiang lu detrás de ella mirándolo con miedo en su rostro o en realidad es bastante hermoso además no hay mucha gente fea en la familia uzumaki incluso nagato que parecía una costilla inmediatamente se convirtió en un poco de carne fresca después de ser reabastecida con chakra lo más importante es que la hermosa mujer frente a zixiang parece un lamentable conejito blanco hizo que la gente quisiera correr y devastarla severamente aunque la belleza la fuerza y la miseria son las cosas más bellas del mundo sin embargo parece que no está mal ser bella y miserable al mismo tiempo puedo darme tu nombre dame tu mano zixiang se acercó a la hermosa mujer se puso en cuclillas y habló con calma uzumaki uzumakieri aunque la bella mujer estaba un poco asustada aún así le tendió la mano a zixiang y dijo su nombre tenía miedo de que si desobedecía a la otra parte la otra parte mataría a su madre y a su hija los mordieron al mirar las densas marcas de dientes en el brazo de uzumakieri shishi reprimió sus náuseas y presionó sus dedos sobre él un uzumakieri retrocedió resistiendo el impulso de retirar su mano y dejó que cici mirara su brazo después de terminar de matar gente mikoto y los otros tres llegaron a zixiang y se sorprendieron cuando escucharon el nombre de uzumakieri el nombre de la familia uzumaki no es menos importante que el de senju y uchiha en el mundo ninja este capítulo no ha terminado haga clic en la página siguiente para continuar leyendo no es de extrañar que la otra parte pasara desapercibida para zixi y no dudara en venir y arrebatarle a la gente en persona cuando vieron las marcas de dientes en el brazo de uzumakieri todos se agitaron y sintieron escalofríos por todo el cuerpo uzuki shiang incluso se tapó la boca y rápidamente se hizo a un lado alguien viene uchiha mikoto miró la casa de madera y le recordó a zixiang uzumakieri es un elemento médico importante en la aldea kusunin por lo que la gente suele prestarle atención además el sonido de la pelea entre uchiha mikoto y los tres en este momento no fue silencioso ya ha atraído a muchas personas de la aldea kusunin daré el primer paso sal por tu cuenta después de que zizi terminó de hablar tomó a uzumakieri y a la madre de koso y desapareció directamente sacó a mikoto y a los demás con la intención de templarlos por lo que naturalmente no perdería esta oportunidad en este momento cuan xiang ustedes dos van al frente y yo estaré detrás si usa el dios del trueno volador para regresar al exterior de gras ninja villaje zixiang sacó un caramelo de su bolsillo y se lo entregó a xiang lu toma esto está delicioso sin embargo xiang lin simplemente se escondió detrás de su madre y no se atrevió a mostrar su cabeza en absoluto incluso uzumakieri no se atrevía a mirarlo estaba lejos de su ambición porque no me culpes zixiang suspiró sintiéndose un poco impotente de que eri y su hija fueran así luego derribó directamente a uzumakieri desarmó todo el cuerpo del oponente y presionó sus dedos en las marcas de los dientes del oponente no se mueva al ver a uzumakieri retorcerse y girar shishi habló con seriedad al escuchar las palabras de shishi uzumakieri inmediatamente se quedó inmóvil pero de repente las lágrimas brotaron de sus ojos haciéndola parecer indefensa y lamentable entonces una corriente cálida vino del lugar donde estaba sujeta provocando que aparecieran estallidos de sonrojo en su pálido rostro pero uzumakieri me está tratando uzumakieri dejó de llorar y miró fijamente a zizi junto a ella incluso uzumaki coro estaba así mirando a zizi sin comprender aunque sean fosporus no comprende las técnicas de curación en su opinión mientras la ambición roce el brazo de su madre todas las molestas marcas de dientes desaparecerán esto la hizo muy feliz esto es realmente delicioso puedo darme tu nombre al ver que shi anglu confiaba gradualmente en sí mismo zizi detuvo el tratamiento quitó un caramelo se lo metió en la boca y luego le entregó otro a shi anglu fósforo fragante caor olió el aroma del caramelo de repente extendió la mano y tomó el caramelo de la mano de zizi y luego inmediatamente se escondió junto a eri y se lo comió al observar los movimientos de shi anglin una sonrisa apareció en el rostro de zizi y pensó como se esperaba de ti uzumaki coro eres muy valiente al ver las acciones de caoram uzumakieri quedó atónita e inmediatamente miró a zizi con cautela después de ver la sonrisa en su rostro me sentí aliviado entonces su cuerpo tembló y el sonrojo volvió a aparecer en su rostro porque zizi y comenzó a tratarla nuevamente y todavía estaba en las áreas donde no había marcas de dientes si es posible uzumaki realmente no quería que le quitaran toda su armadura delante de su hija incluso si la otra parte se está dando un capricho sin embargo no tuvo el coraje de resistir su ambición en absoluto por lo que sólo pudo dejar que la otra parte hiciera lo que quisiera con los ojos cerrados y la cara roja qué estás haciendo no pasó mucho tiempo para que uchiha izumi y uzuki y ugao llegaran a zixian y vieran la escena frente a ellos sus caras se pusieron rojas mao y ueshi yan incluso preguntó directamente qué po uchiha mikoto que llegó más tarde escuchó lo que dijeron los dos y rápidamente dio un paso adelante para mirar entonces sus mejillas brillaron y escupió y uzumakieri quien era el objeto de la atención de todos tembló y se puso roja después de escuchar que venía otra persona como si la estuvieran ejecutando en público si era posible ella realmente quería desmayarse directamente llamar sólo la estoy tratando porque siempre piensas en estas cosas sucias en tu cabeza zixian exhaló se secó el sudor de la frente sacó una manta de su bolso cubrió a eri uzumaki miró a las tres mujeres detrás de él y abrió la boca para defenderse uzumaki eri no necesita tratamiento es sólo que la energía física de su cuerpo se ha agotado lo cual es fácil para él deje que los gusanos de fósforo devoren directamente el chakra de su cuerpo y luego se lo devuelvan a uzumaki eri después de que el cuerpo de uzumaki eri tuvo suficiente energía esas marcas de dientes desaparecieron naturalmente por supuesto eliminar por completo las marcas de dientes en el cuerpo de uzumaki eri no sucedería de la noche a la mañana necesitaría reponer la esencia energética del oponente durante mucho tiempo oye pervertido yo también estoy herido ven y trátame maoyue shiyan no escuchó la excusa de zixian en absoluto y extendió su mano izquierda herida frente a zixian ella y uchiha y zumi resultaron heridos y uchiha mikoto también resultó gravemente herida rollo mikoto dónde está la gente de gras ninja villaje zixi abrió la mano de uzuki shiyan sacó un insecto curativo y se lo pegó a la otra parte luego se volvió para mirar a uchiha mikoto nos han desechado no te preocupes si nos persiguen respondió uchiha mikoto en ese caso vámonos y esperemos hasta que pueda canalizar 101 después de que zizi terminó de hablar comenzó a formarse ellos con sus manos preparándose para canalizar el cien pies de armadura roja que es 101 xianglin se comió los dulces y miró a zixian confundido espiritismo estallido cuando apareció el cien pies de armadura roja shizi tomó a uzumakir y envuelto en una manta y saltó sobre él primero guau al mirar el cien pies gigante a los pies de zixian xian fosforos quedó impactado mikoto te dejo el fósforo a ti un uchiha mikoto abrazó a la atónita karin y saltó directamente detrás de zixian al ver que todos saltaban zixian golpeó con el pie y le dijo al cien pies con armadura roja que partiera directamente después de mirar a uzumakir y en sus brazos y a uzumakir y karin que vestía ropa inusualmente delgada shizi volvió a ordenar pequeña aquí enrolla tu caparazón por mí varias piezas de armadura se levantaron repentinamente desde la parte superior del cien pies de armadura roja rodeando a varias personas en el medio formando un espacio sellado que bloqueó el viento frío circundante zixian sacó hábilmente una lámpara de araña y la colgó en el borde de una armadura para iluminar el área circundante obviamente no es la primera vez que hace esto mi señor cuáles son sus próximos planes para nuestra madre y nuestra hija uzumakir y miró a zizi con cierta frustración aunque sentía que la otra parte no tenía malas intenciones hacia ella todavía estaba un poco preocupada además también pudo ver que fue el zizi más joven entre ellos quien tomó la decisión no te preocupes no te haré nada después de que te cuides bien primero arreglaré las cosas que debes hacer mi propiedad en el país del fuego no tiene personal zixian miró a uzumakir y sonrió descubrió que la otra persona era realmente hermosa especialmente después de que se recuperó un poco no sé qué pasará con ella cuando se recupere por completo pero no debería ser peor que mikoto y si te gusta alguien suave y débil serás fácil de intimidar a primera vista bueno uzumakir y estuvo de acuerdo entonces no pudo evitar sentir más sueño y comenzó a quedarse profundamente dormida con sus brazos alrededor de coso después de ser abrazada por su madre después de ver suficiente caparazón a su alrededor también se quedó dormida en los brazos de uzumakir y al ver esto zixian rápidamente se quitó el abrigo y se lo puso al ver que los dos estaban dormidos uchiha mikoto usó la manta de uzumakir y para cubrir el muslo de la otra persona que quedó expuesto sin darse cuenta y miró a zizi son ellos el propósito de tu viaje frijoles rojos son ellos el propósito de tu viaje al escuchar la pregunta de uchiha mikoto uzuki yugao y uchiha izumi se miraron en silencio y se estaban tratando de eliminar su propia presencia para evitar meterse en problemas un al igual que tú son los únicos miembros que quedan del clan uzumaki y tienen un gran potencial en el futuro además vivieron una vida miserable incluso si no eres del clan uzumaki vendré a salvarte zixian no notó ningún problema en las palabras de mikoto y respondió directamente luego contó la situación de uzumakir y karin en la aldea kusakunin cuando escuché que uzumakir y su hija en realidad fueron tratadas como bolsas de sangre humanoides y la gente de grass ninja village las mordió con heridas por todas partes sólo entonces las tres chicas mikoto entendieron de dónde venían las marcas de dientes en la mano de uzumakir y esto los hizo a todos temblar inmediatamente simpatizó con la madre y la de uzumakir y uzumaki karin esas personas en grass ninja village merecen morir hubo realmente pocas muertes en este momento maoyue shiyan apretó los dientes e hizo un sonido uchiha izumi junto a él también asintió ferozmente oye parece que ella también es una persona pobre uchiha mikoto miró a la dormida uzumakir y suspiró también fueron personas que fueron exterminadas pero debido a que ella cumplió su ambición su situación fue mucho mejor está bien no hablemos más de esto estaba exhausto cuando la rescaté hace un momento vamos déjame dormir bien después de que zixian terminó de hablar abrazó a uchiha mikoto y se acostó en sus brazos para dormir sintiendo la suave y flagrante almohada en sus brazos zixian bostezó y cayó en un sueño profundo etcétera izumi y los demás todavía están aquí antes de que uchiha mikoto pudiera decir estas palabras zixian la abrazó su rostro de repente se puso rojo y no se atrevió a mirar a uchiha izumi y uzuki yugan junto a ella uchiha izumi y uzuki si se miraron aunque ya sabían de la relación entre zixian y uchiha mikoto pero abrazarse así abiertamente crees que no existen temprano la mañana siguiente zixian y los demás finalmente regresaron a la mansión de fire sur city después de entregarle uzumaki y uzumaki koso a nikoto shishi bostezó y regresó a konoha después de dos días de ausencia tuvo que regresar y echar un vistazo para no despertar sospechas ajenas usa el dios del trueno volador para regresar a konoha zixian se acostó en la cama y durmió otras dos horas aunque la almohada de la marca meikin se siente fragante y suave todavía no es tan cómoda como dormir en la cama dos horas después zixian se estiró y se levantó de la cama después de echar un vistazo al espacio de cría descubrí que todo seguía como de costumbre aspiratio envolvió al bosque de la muerte y se dirigió al laboratorio de danzo aunque los experimentos anteriores de danzo no habían tenido éxito todavía estaba listo para investigar nuevamente y si danzo este viejo perro pudiera hacerlo de nuevo media hora después zixian apareció en el bosque de la muerte y suspiró este viejo perro danzo realmente no es lo suficientemente bueno parece que tengo que encontrar a orochimaru al pensar en orochimaru a zizi le dolía la cabeza no sabía nada sobre las huellas de orochimaru para encontrarnos cómo podemos hablar de ello bueno mitara yanko como discípulo de orochimaru puede tener algunas pistas no importa vayamos primero a la casa de la otra parte para obtener un método de trasplante exitoso de las células de asirama se ha abandonado la ambición sin las células de asirama no podría soportar usar un caleidoscopio para cultivar insectos a expensas de su vista al llegar a la residencia de mitara asirama shizi miró a su alrededor y silenciosamente arrojó una pequeña cantidad de insectos de fósforo desapercibidos en la ventana de la otra parte mientras no había nadie cerca los insectos de fósforo sólo pueden sobrevivir en el aire durante unos minutos pero son suficientes para dejar la marca del dios del trueno volador cuando el insecto del fósforo dejó la marca del dios del trueno volador en la casa al momento siguiente zizi apareció en la habitación de hongdou al mirar a hongdou que yacía en la cama desarmado y duermiendo profundamente en la cama su rostro se llenó de ambición el sol me golpea el trasero y todavía no puedo levantarme aunque la vista del sol tomando el sol es bastante agradable después de quejarse zixian salió del dormitorio y comenzó a hurgar en el estudio de hongdou boom 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 no mucho después alguien llamó repentinamente a la puerta anko convocada por el ocaje zixian entrecerró los ojos y colocó algunos insectos de fósforo en el cuerpo de hongdou antes de desaparecer ah lo sé iré de inmediato mi tara yanko bostezó después de levantarse y comenzó a vestirse una por una la oficina de ocaje el humo llenó el aire y el tercero kage sarutobi y rucen estaban mirando los documentos en sus manos de repente un ambú apareció frente a él usando la técnica de teletransportación medio arrodillado en el suelo sosteniendo una carta en ambas manos y habló respetuosamente el tercero kage sama una carta de ayuda de la bruja del país de los fantasmas e una carta de ayuda de una bruja al escuchar esto la tercera generación inmediatamente tomó el sobre de la mano de ambú lo abrió y lo miró con atención la doncella del santuario del reino de on y tiene buenas relaciones con las cinco principales aldeas ninja y también es una persona a la que las cinco principales aldeas ninja quieren conquistar después de todo las poderosas habilidades de sellado de las brujas del país fantasma no son inferiores a las del clan uzumaki después de leer la carta el tercero kage se levantó y miró por la ventana a konoha este capítulo aún no está terminado haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido el monstruo exótico esprite que ha sido sellado en el reino de los demonios ha mostrado signos de despertar la doncella del santuario que notó esto quiso enviar a konoha en busca de ayuda esperaba que konoha pudiera enviar a alguien para ayudarla a sellar al monstruo nuevamente naturalmente el tercero kage aceptó inequívocamente la petición del amigo después de todo esta es la mejor manera de acercarse a la tierra de los fantasmas ve y llama a kakashi gai y griega el tercero kage rápidamente filtró los nombres en su mente y continuó anko también sí el hambú respondió y desapareció no pasó mucho tiempo kakashi ataque medkai y anko mitara y aparecieron en la oficina del okage ahora hay una tarea muy difícil que debes completar el tercero kage dio una calada a tabaco seco golpeó la pipa y continuó la bruja del reino de los fantasmas acaba de pedirnos a yuga esperando que podamos enviar gente para ayudarla a sellar al monstruo exótico esprité este asunto es de gran importancia por lo que debes tener cuidado ahora los otros honin de la aldea tienen misiones así que anko te seguirá esta vez kakashi esta vez serás el capitán después de escuchar lo que dijo sandai kakashi dijo sí la tercera generación asintió y continuó además la miko también puede enviar cartas de socorro a otras aldeas ninja si te encuentras con ninjas de otras aldeas ninja intenta no tener conflictos y concéntrate en completar la misión eso es todo vuelve y prepárate partiremos en una hora los tres asintieron y dijeron al unísono sí o kage sama un amigo de la tierra de los fantasmas por otro lado el hombre que conoció esta noticia a través del insecto de fósforo adherido al cuerpo de anko murmuró para sí mismo y luego desapareció en su lugar residencia de la ciudad de fires urs kuan ven conmigo en la sala de entrenamiento uchiha mikoto interrumpió a uzuki yugao y uchiha izumi que estaban entrenando y se llamaron solos está bien tía uchiha izumi estuvo de acuerdo primero luego miró a shiian puedes practicar solo después de eso independientemente de la reacción de yugao ella siguió a uchiha mikoto quien se fue tía qué te pasa bueno zizi requiere que lo lleves al reino de los fantasmas país fantasma si la mico del reino de on y le pidió ayuda a konoha quiere ver qué está pasando y necesita que alguien le guíe entonces por qué me llamaste al escuchar la pregunta de la chica a su lado mikoto sonrió y explicó originalmente me pidió que lo llevara allí pero konoha también enviará gente allí esta vez si shiian y yo lo seguimos es posible que nos encontremos con conocidos de konoha así que te recomendé en primer lugar nadie en konoha sabe que abriste los tres magatanas en segundo lugar konoha tiene muy poca información sobre ti si vas será relativamente seguro uchiha izumi escuchó las palabras de mikoto y asintió para expresar su comprensión como el tiempo era escaso shizi partió con uchiha izumi después de echar un vistazo a uzumaki eri y karin estarán involucrados como mercenarios la doncella del santuario del país demonio no sólo envió una solicitud de ayuda a las cinco principales aldeas ninja sino que también emitió una recompensa de contratación para el mercado de mercenarios pero aunque las doncellas del santuario del país fantasma tienen un estatus muy especial en el país fantasma no tienen mucho dinero sólo unos pocos millones de tiles además la recompensa presenta lo poderoso y aterrador que es el monstruo menos dinero más trabajo mayor riesgo naturalmente hay muy pocas personas que estén dispuestas a aceptar un empleo y así si no le gustó la recompensa esta vez fue allí sólo para disfrutar de la técnica de sellado de la bruja del reino de los fantasmas por cierto veamos si los bichos malos del fósforo pueden devorar a este llamado monstruo exótico esprité si fuera posible entonces no tendría que preocuparse por qué utilizar para cultivar gusanos de fósforo en el futuro este viaje es extremadamente peligroso y konoha enviará gente allí si zizi sabe cómo llegar al reino de los demonios no se llevará a nadie con él toma ponte esto esto ocultará tu sharingan en el autobús número 101 zixian extendió la mano y le entregó un par de lentes de contacto a izumi uchiha y luego se puso un par el mismo después de echar un vistazo a las lentes de contacto de colores que tenía en la mano uchiha y zumi comenzó a ponérselas el mismo bajo la demostración de zixian después de un período de adaptación sus ojos finalmente se sintieron mejor sacando el espejo de su bolsillo izumi uchiha descubrió que el sharingan que había abierto estaba efectivamente oculto después de pensarlo por un momento se dio cuenta de lo conveniente que era esto para el clan uchiha con tal cosa aquellos de la misma raza que tengan su sharingan activado no tienen que preocuparse por ser espiados siempre que lo oculten bien desafortunadamente hoy sólo quedan una docena de personas en el clan uchiha porque esta persona siempre es capaz de resolver fácilmente las cosas que le han preocupado durante mucho tiempo si hubiera tenido esto antes no habría tenido que trabajar tan duro para ocultar el sharingan antes pensando en esto uchiha y zumi se quejó de su ambición y luego sintió que era totalmente irrazonable que estuviera tan enojada en el pasado ella no conocía la ambición en absoluto no creas que sólo porque eres hermosa puedes mirarme todo el tiempo si lo vuelves a ver te dejaré pagar la tarifa visual zixiang le dio a uchiha y zumi una mirada extraña y comenzó a bromear al escuchar los elogios de zizi uchiha y zumi se sonrojó rápidamente giró la cabeza hacia un lado y murmuró en voz baja qué diablos es un atractivo visual al escuchar los murmullos de uchiha y zumi zizi sonrió y comenzó a decir tonterías todo el mundo ama la belleza apreciar las cosas bellas hará que la gente se sienta feliz así es como los hombres miran a las mujeres hermosas y lo mismo ocurre con las mujeres cuando miran a hombres guapos pero todo tiene un precio y lo mismo ocurre con mirar chicos guapos por lo que es un placer para la vista al escuchar las tonterías de zizi uchiha y zumi se quedó sin palabras y abrió la boca para criticar entonces cómo vas a cobrar esta tarifa tan atractiva al escuchar esto zixiang sonrió y se volvió para mirar la bonita cara de uchiha y zumi por supuesto que miraré hacia atrás cuan es tan hermosa que sólo una mirada a ella te hará ganar una fortuna al escuchar un elogio tan explícito de zixiang uchiha y zumi se sonrojó de nuevo y giró la cabeza hacia un lado obviamente sin intención de dejar que zixiang aceptara el atractivo visual sin embargo se puede ver por las comisuras levantadas de su boca que ahora está de muy buen humor el reino de los fantasmas está ubicado entre el reino del viento y el reino de la tierra para viajar desde el país del fuego debes pasar por el país de la lluvia el país de los pájaros y otros países pequeños hay muchos bandidos y bandidos y una gran cantidad de ninjas errantes atrincherados en estos pequeños países es muy difícil atravesarlos especialmente la tierra de la lluvia zizi sabía que nagato el líder de la organización akatsuki estaba en la tierra de la lluvia frente a este hombre que dice ser un dios la ambición es algo que no se atreve a ofender es más hay un ángel y a onan a su lado después de la muerte de asidama madara naru usada y no obtuvo el poder de los seis caminos nagato es sin duda el más fuerte del mundo ninja esto se basa en la premisa de que está discapacitado y sólo puede controlar títeres si golpea su cuerpo incluso el naruto dorado y el perfecto hinchurik y rabikiri no fueron suficientes para darle una paliza por lo tanto cuando zixiang eizumi uchiha pasaron por la tierra de la lluvia no tomaron 101 sino que caminaron esta lluvia es tan molesta uchihaizumi se quejó suavemente mientras todo su cuerpo estaba empapado porque creo que esta lluvia es realmente buena apartando sus ojos de la elegante figura de uchihaizumi que se destacaba por estar mojada pensó zixiang en su corazón con algo de culpa después de comprar dos juegos de impermeables a un vendedor en la tierra de la lluvia zixi llevó a uchihaizumi a la carretera debido a que ninguno de los dos llevaba ningún símbolo de la aldea ninja no encontraron ningún problema parece que bajo el liderazgo de nagato al país de la lluvia le está yendo bastante bien en el camino zixi tiene una vista panorámica de la escena actual de rain country aunque el país de la lluvia todavía era pobre en ese momento bajo la protección de nagato al menos no había bandidos ni rebeldes en el país de la lluvia un estado de paz conducirá inevitablemente a la prosperidad si continúa desarrollándose pensando nuevamente en la escena en declive del rain country en boruto después de la muerte de nagato conan zixi no pudo evitar suspirar en el mundo ninja todavía se respeta la fuerza después de pasar sin problemas por el reino de la lluvia los dos entraron al reino de los pájaros como era de esperar zixi y zumi uchiha que no llevaban ningún logotipo de ninja villaje se enfrentaron con éxito al robo tsk 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 da la casualidad de que mis insectos de fósforo también tienen hambre mirando a la docena de ninjas errantes frente a él zixiang le hizo un gesto con la mano a kwan para que se retirara y eka después de tragarse varias oleadas de ninjas errantes que hacían todo tipo de maldades zixi pronto llevó a kwan al territorio del reino de los fantasmas sin embargo tuvieron problemas tan pronto como llegaron al país fantasma en ese momento en el reino de los fantasmas innumerables guerreros y títeres estaban causando estragos después de que sus cuerpos de arcilla sean destruidos estos títeres de terracota volverán rápidamente a su estado original y seguirán siendo asesinados si no pueden ser golpeados hasta la muerte bajo el alboroto de estos títeres muchas aldeas del reino de los fantasmas fueron destruidas y los civiles sufrieron numerosas bajas el nivel de tragedia conmocionó directamente a zizi sol o algunas ciudades con murallas apenas pueden resistir el ataque de los guerreros títeres y mantener la línea de defensa más básica esto les dio a zixiang y uchi a izumi un gran dolor de cabeza para ziki el mayor dolor de cabeza naturalmente no son estos guerreros y títeres aunque estos títeres guerreros no podían ser asesinados ya no representaron un problema para él después de canalizar al pequeño hombre rojo en cambio fueron los supervivientes que él y uchi a izumi salvaron los que le impidieron escapar por un tiempo en sólo medio día rescató a más de 100 personas y llenó su parada de autobús número 101 finalmente encontramos una ciudad mirando la muralla de la ciudad a lo lejos zixiang y cuan dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo si esto continúa el 101 no podrá sentarse después de dejar a estas personas en la ciudad zizia y zumi partieron nuevamente en medio del agradecimiento de todos después de un día de caminata finalmente vieron el palacio de las brujas en el reino de los fantasmas en un terreno elevado a pocos kilómetros del palacio kakashi mekai y mitara y anko miraban en silencio el palacio del amico a lo lejos que estaba rodeado de marionetas de terracota en ese momento el palacio estaba custodiado por la barrera de la bruja impidiendo la entrada de soldados y títeres por lo que estuvo muy seguro por un tiempo es sólo que también les resulta difícil entrar al palacio y ver a la bruja mientras observaban de repente notaron varias figuras caminando hacia ellos cuando se dieron la vuelta vieron que eran personas de sand ninja villaje el ninja que lideró el equipo de sand ninja villaje para venir al rescate fue yekan un famoso quemador en el mundo ninja él era muy poderoso en ese momento se acercó a kakashi y los demás inclinó la cabeza y dijo cooperar kakashi miró a los dos ninjas detrás de yekan y descubrió que ambos eran buenos ninjas de arena él asintió para expresar su aceptación de la cooperación cuenta conmigo por otro lado lo es de igua ninja villaje también vino con dos personas y habló con voz apagada detrás de él también había dos ninjas de igua ninja villaje lo es kakashi y yekan se sorprendieron cuando vieron a la persona frente a ellos inesperadamente igua ninja villaje envió a lo es es el hijo de la tercera generación de tsuchikage de la aldea de huagakure y es mucho más fuerte que los actuales kakashi y ayakura bajo su liderazgo la aldea ninja de iba rodeó y mató directamente al extremadamente poderoso tercer raikage de la aldea ninja de la nube en la tercera guerra ninja esto no es tiempo de guerra la misión de todos es ayudar al amigo a volver a sellar al monstruo entonces no es necesario que estés en guardia wantu se acercó a kakashi y yekan y les dijo luego kakashi wantu y yekan intercambiaron algunas palabras y rápidamente confirmaron el plan de asalto el gigante de arcilla controlado por lo es el más poderoso se precipitó hacia adelante kakashi llevó a gai y anko a estar a cargo de la sección central mientras que yekan estaba a cargo de la retaguardia después de hacer planes y arreglos los tres estaban listos para actuar mira qué es eso de repente hondou señaló detrás del títer guerrero de terracota que estaba debajo todos miraron hacia arriba y vieron un enorme cien pies corriendo hacia el palacio de la bruja detrás del títer guerrero todos los títeres de terracota que bloqueaban el camino del cien pies fueron aplastados por el enorme cuerpo del cien pies gigante en la cabeza del cien pies gigante había dos figuras un hombre y una mujer el hombre se cruzó de brazos y miró el palacio a lo lejos la mujer estaba detrás del hombre sosteniendo una bandera con la palabra mercenario escrita en ella sobre el cuerpo de centípede había docenas de civiles de pie que obviamente eran la gente del reino de los fantasmas que habían sido rescatados por ellos dos síguelos aunque no sabía quién era la otra parte después de ver a las personas que fueron rescatadas en la espalda del cien pies guantu tomó una decisión de inmediato prepárate para seguir a estas dos personas e irrumpir juntos en el palacio kakashi y yekan también asintieron al mismo tiempo de acuerdo con la decisión de guantu esto realmente funciona uchiha izumi levantó una bandera con las palabras mercenario escritas y dijo confundido por supuesto que funciona no usamos el logo de ninja villaje cómo pudieron otros dejarnos entrar tan fácilmente sólo tomando la iniciativa en izar la bandera podemos ganarnos la confianza del amigo y esto también puede evitar malentendidos con otras personas en la aldea ninja zixian se paró sobre la cabeza del cien pies mirando a los títeres soldados aplastados frente a él sintiendo un sentimiento indescriptible de alegría en su corazón parece que lo que dijiste es verdad alguien viene por detrás uchiha izumi tiró de la manga de zixian y señaló detrás de él zizi se dio la vuelta y miró sus ojos se iluminaron oh no es yekan esta hermana de hermoso respaldo es realmente bello oh no es este mi suegro vamos vamos sube que rápido al coche zixian golpeó con el pie y rápidamente detuvo el autobús de shiaochilao esperando a que yekan y guantu o alcanzaran en cuanto a kakashi mekai y mitarashi anko sabía desde hacía mucho tiempo que los tres vendrían por lo que no se sorprendió mucho voy a decírselo a ti a mikoto al ver a zixian mirando a yekan uchiha izumi apretó los dientes y dijo en su corazón este capítulo aún no está terminado haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido en cuanto a por qué se lo dijo a mikoto el propio izumi uchiha no lo sabía señor juewan tu he oído hablar de este nombre famoso durante mucho tiempo así que me siento irrespetuoso e irrespetuoso después de que todos subieron zixian puso en marcha nuevamente el autobús cien pies blindado rojo luego se acercó a guantu y extendió su mano derecha para estrecharle la mano guantu que estaba un poco confundido por zixian inconscientemente extendió la mano y le estrechó la mano a la otra persona justo cuando estaba a punto de hablar vio a zixian caminando frente a yekan esto lo confundió nuevamente como si fuera una herramienta señorita yekan en realidad no es tan bueno como conocerla para ser famosa y es mejor ser famoso que conocerla tirando el lones del suegro del hombre de herramientas zixi extendió su mano derecha hacia yekan con una sonrisa en su rostro y yekan frunció el ceño y miró la mano derecha de zixian y quiso negarse pero cuando pensó que el uchiha le había estrechado la mano parecía que no sería una buena idea si no le estrechaba la mano entonces extendió su mano derecha listo para estrecharle la mano al ver la mano derecha de yekan extendida zixian rápidamente la sostuvo con ambas manos hay rumores en el mundo ninja de que la señora yekura es la rosa del desierto más hermosa de sand ninja villaje hoy parece que realmente se la merece sand ninja villaje puede cultivar talentos excepcionales como la señorita yekan debe ser un lugar excepcional no conozco a la señorita yekan y yekan quedó tan engañado por las palabras elogiosas de zixian que se olvidó de quitar las manos de las de la otra persona por un momento cuando le tomaron la mano por un minuto notó que algo andaba mal antes de que pudiera darse cuenta de que estaba mal descubrió que zixian le había soltado la mano y caminó hacia cacasi y los demás qué demonios murmuró yekan algo confundido acerca del significado de ambición maitreya y aster después de estrechar la mano de agura y anko enfáticamente shishi estrechó la mano de cacasi cacasi parecía apático debido a su sharingan además el manje kim sharingan consume mucho dinero sin mencionar que cacasi no puede cerrarlo después zixian volvió a estrechar la mano de los otros ninjas haz un espectáculo y hazlo todo no dejaría que otros adivinaran que el propósito de su apretón de manos era acercarse a yekan y anko por supuesto esto era justo lo que pensaba uchiha y zumi que había observado el comportamiento de shishi de principio a fin no pensaría que shishi fuera sólo un simple apretón de manos ya había adivinado su ambición y sus pensamientos pero simplemente no lo dijo en voz alta ella y zixian ya se habían maquillado la cara en ese momento por lo que no tenían miedo de ser descubiertos por cacasi y otros mi nombre es lurenjia y su nombre es lurenjui somos mercenarios errantes que vinimos después de ver la recompensa otorgada por la mikosama justo cuando zixian se presentó el autobús número 101 llegó a la parada tan pronto como llegaron los soldados del palacio los recibieron calurosamente vieron absolutamente cierto que el cien pies gigante que acababa de apuntar viajó todo el camino sin obstáculos y aplastó a los soldados y títeres ahora que vieron refuerzos tan poderosos la sombra de muerte que había flotado sobre sus cabezas durante muchos días finalmente desapareció y naturalmente aplaudieron dentro del templo del palacio detrás de ella sentada a la mesa estudia seriamente una niña de seis o siete años maitreya la bruja del reino de los fantasmas la miraba seriamente no mucho después la bruja maitreya vio a zizi y a otros que fueron invitados al templo por un sirviente asintiendo a todos miro que continuó mirando a la chica frente a él en este momento todavía tengo el corazón para enseñar a los estudiantes al ver que ella y otros vinieron a apoyar pero ahora los dejaron aquí anko murmuró insatisfecha señorita ungdou me temo que no entendió bien zixian escuchó las palabras de anko y dijo con una sonrisa al ver que todos a su alrededor lo miraban confundidos zixian continuó explicando miko sama obviamente ha hecho planes para morir con los monstruos en este momento ella está instando a los estudiantes a estudiar probablemente para transmitir la herencia de la miko este varias personas alrededor de zixian quedaron atónitas y después de pensarlo por un momento pareció que ese era el caso de lo contrario es absolutamente imposible que la miko haga algo tan indiscriminado en este momento crítico después de eso todos tomaron aliento al mismo tiempo admirando la conciencia y el coraje de la bruja para enfrentar la muerte lo siento dije algo equivocado anko se disculpó profusamente lo es y el kamika casi tenían muy buena opinión de la misma ambición pero no esperaban que él dedujera los hechos tan rápido sintiendo la mirada de admiración de uchiha izumi shizi sonrió levemente y dijo en su corazón he leído el guión adivinar correctamente este tipo de cosas es simplemente trivial maitreya la miko miró sorprendida a zixian no esperaba que la otra parte casi adivinara sus pensamientos luego señaló con cuidado a la chica frente a ella zixian y otros también esperaron pacientemente sin sentirse despreciados en absoluto después de una hora madre después de terminar sus estudios la niña de repente abrazó a la miko con lágrimas brotando de sus ojos aster tienes que recordar tu deber maitreya la miko acarició el cabello de aster y sonrió suavemente luego se volvió para mirar al sirviente que estaba a su lado lleva a aster bajo tierra no puedes salir hasta que el demonio esté sellado si los dos sirvientes estuvieron de acuerdo dieron un paso adelante y arrastraron a zihuan hasta el pasillo lateral madre zihuan dejó que el sirviente la arrastrara y miró al amigo maitreya al ver a zihuan irse maitreya miró hacia zixian y los demás te hice reír ahora pongámonos manos a la obra no pasó mucho tiempo bajo la presentación de la bruja maitreya zixian y otros entendieron claramente los problemas que debían enfrentar el monstruo exótico monster fue convocado desde otro mundo por un grupo de cultistas de la secta del inframundo no pasó mucho tiempo para que la secta del inframundo estuviera completamente controlada tras tomar el control de la secta wang kwan el monstruo le pidió a la bruja maitreya que uniera fuerzas con él para dominar el mundo y wang kwan el líder de la secta wang kwan también creó el ejército inmortal de terracota afuera después de obtener el poder de los demonios después de que maitreya rechazó el mal el mal que no pudo resistir la barrera de la bruja envió soldados y títeres para causar tragedias de guerra en todo el país de los fantasmas para lograr que la bruja se comprometiera lo que zizi y los demás deben hacer es proteger a la miko e ir a una cueva en el reino de swamp la cueva del sellado de demonios para que la miko pueda usar el poder allí para sellar a los monstruos que seguirán a la miko después de escuchar la solución de miko wang tu y el khan kakasi y otros miraron a zikián el camino desde el reino de los fantasmas hasta el país de los pantanos es largo de cientos de kilómetros entre los ninjas aquí el único que puede llevar a la miko allí sin problemas y sin riesgos es el que tiene la ambición de poseer una gran bestia psíquica si wang tu y el khan y kakasi protegieran a la miko no sería imposible pero sería un poco peligroso respecto a ir al país del pantano su ambición no sorprende cómo llegar al país del pantano no es difícil para la ambición lo que avergüenza a zizi es que de repente no sabe cómo pedirle a maitreya la técnica de sellado después de todo la gente lucha a muerte para sellar monstruos por el bien de la paz mundial este capítulo aún no está terminado haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido ahora salgo a pedir beneficios lo que puede resultar un poco cruel al ver que todos miraban a fixian maitreya la bruja esperó a que expresara su postura y dijo confundida señor lu regía tiene alguna duda ejemplo de fixian tosió miró a la bruja maitreya y dijo miko sama necesito discutir cuidadosamente contigo a sola sobre la recompensa por esta misión así que eso es todo señor de herman por favor venga conmigo si maitreya la bruja se daba cuenta de algo decía hoy se dirigía al pasillo lateral con su ambición uchiha izumi miró a kakashi y a otras personas en konoha pensó por un momento y siguió silenciosamente su ambición es sólo que ella no los molestó a los dos sino que se paró en la puerta del pasillo lateral y vigiló allí aguantú y otros no les sorprendió el comportamiento de fixian después de todo la otra parte era un mercenario no un salvador fixian y los demás no tenían la obligación de ayudar vinieron los y los demás aunque las cinco grandes aldeas ninja querían vender la miko para ganarse algo de respeto también aceptaron parte del dinero señor de herman que quiere al llegar al pasillo lateral la miko maitreya habló primero ella ya conoció la información sobre la aspirante a bestia psíquica de sus subordinados y sabe que la otra parte es la clave alta operación por lo que no se atreve a descuidarla en absoluto miko sama no quieres dejar a asteri vivir sola fixian no expresó directamente su solicitud en cambio miró a la miko y preguntó qué quiere decir el señor de herman maitreya la miko habló confundida después de mirar a maitreya que vestía un disfraz de bruja fixian habló con calma es monstruo no es invencible hay muchos otros como él en el mundo ninja después de atraer es monstruo al país del pantano puedo ayudarte a reprimirlo temporalmente durante unos minutos esto te permite organizar el conjunto de sellado con calma en lugar de sacrificar tu propia vida y morir con este monstruo después de escuchar que cici podría ayudarla a reprimir al monstruo durante unos minutos y luego pensar en la bestia psíquica de la otra parte los ojos de maitreya se iluminaron si era posible ella ciertamente no quería morir después de todo su hija todavía era muy pequeña y no podía soportar dejarlo solo maitreya la bruja dijo directamente entonces qué quiere ganar el señor de herman entonces qué quiere ganar el señor de herman después de escuchar las palabras del amigo maitreya fixian expresó con calma su petición por supuesto que es la técnica de sellado del tipo bruja la técnica de sellado de la serie de brujas al escuchar la petición de kiki la mico maitreya frunció levemente el ceño y habló con cuidado señor de herman no es que no quiera prometerle más bien las técnicas de sellado de la línea mico deben ser utilizadas por los descendientes de la línea mico incluso si te lo enseño todo no podrás usarlo fixian se sorprendió por un momento de repente pensó en algo y dijo es este un límite de herencia de sangre maitreya la mico no dijo nada y asintió de acuerdo con la suposición de la ambición es eso así después de escuchar que no podía usar la técnica de sellado de la serie mico si se sintió un poco decepcionado al mirar las cejas profundamente fruncidas y la ambición algo decepcionada maitreya temió que la otra parte simplemente se fuera por lo que rápidamente preguntó hay algo más que quiera señor de herman después de escuchar la pregunta de maitreya la ambición fue un poco difícil de manejar no pudo aprender la técnica de sellado de la bruja y no le faltaba dinero no pudo pensar en lo que necesitaba por un tiempo olvídalo trátalo como una buena acción después de todo crecí bajo la bandera roja no está en línea con mi carácter ser descuidado y descuidado con la muerte cici estaba pensando mucho y se volvió para mirar a la bruja maitreya y luego sus ojos se iluminaron dado que no puedes aprender la técnica de sellado de un amigo no sería casi lo mismo si pudieras dominar al amigo misma si la bruja puede unirse a su mando naturalmente no tendrá que estudiar tanto la técnica de sellado en este caso no sólo tendría una gran ayuda sino que también podría controlar indirectamente el reino de los fantasmas es más la mico maitreya ya es hermosa y usar un uniforme de mico es una ventaja pensando en esto zixian miró a la mico maitreya con ojos más brillantes sintiendo la ardiente mirada de la ambición la mico maitreya entró en pánico sin motivo alguno y rápidamente dijo señor de herman qué quiere decir después de tomar una decisión zixian miró hacia otro lado para no asustar a la otra persona y dijo con calma como no puedo aprender la técnica de sellado de la bruja tengo una petición mico sama necesita hacer tres cosas por mí de ahora en adelante qué tal eso al poner un serán largo para pescar peces grandes cuando se trata de relaciones primero se tiende el anzuelo para el contacto frecuente de modo que se pueda facilitar el cultivo posterior esto fue escrito en una guía de citas que cire yo en línea en su vida anterior está bien te lo prometo pero las cosas que hago por ustedes no pueden dañar a personas inocentes maitreya pensó por un momento y añadió una condición entonces mico sama puedes estar tranquilo aunque no soy una buena persona pero cuando tengas la capacidad de salvar personas no serás vago naturalmente no harás nada para dañar a personas inocentes como dijiste después de hablar sobre la ambición tomó la iniciativa de entrar al templo maitreya la bruja se sorprendió al oír esto luego pensó en las personas que él había salvado cuando llegó mantuvo sus ambiciones y dijo confundida entonces si no estuviera de acuerdo con la solicitud del señor luren en este momento el señor luren también me ayudaría zixian se volvió para mirar a maitreya y dijo con calma ciertamente entonces por qué me dice esto señor de herman no tiene miedo de que me arrepienta maitreya estaba aún más confundido zixian se rió entre dientes miró a maitreya a su lado y dijo con una sonrisa mientras caminaba y que si te arrepientes aunque no negaré que quiero algunos beneficios pero esto es realmente lo que quiero hacer cómo puedo preocuparme de mirar hacia adelante y hacia atrás sólo por tener la conciencia tranquila en esta vida sólo quiero tener la conciencia tranquila maitreya se detuvo lentamente y miró fijamente la espalda de zixian sintiéndose conmocionado en su corazón en la puerta del pasillo lateral uchiha izumi que escuchó la conversación completa vio salir a zixian rápidamente lo siguió sólo ocasionalmente cuando miraba a zixian sus ojos brillaban con un brillo extraño no es de extrañar que fuera al país de la hierba para salvar a xian lin y su hija uchiha izumi pensó eso su corazón latía salvajemente ven al palacio y al templo maitreya zixian y otros discutieron rápidamente el próximo plan de acción la bestia psíquica canalizada por zixian llevó a la bruja maitreya wang tu y varios otros ninjas al país de los pantanos después de llegar a su destino wang tu y otros acecharon afuera preparándose para interceptar la posible llegada de los cultistas de la secta wang kwan zizi que poseía una gran bestia psíquica entró en la cueva para ayudar a la bruja a sellar al monstruo en este caso el siguiente paso dependerá totalmente de los arreglos del señor de herman después de discutir el asunto maitreya miró a zixian y habló respetuosamente este movimiento del amico hizo que wang tu y ekánica casi lo miraran de reojo realmente quiero saber qué dijeron los dos en el pasillo lateral para que el amico fuera tan respetuosa con la ambición luego cuando pensaron en el plan que acababan de discutir todos suspiraron el que entra se basa en la ambición el que sale se basa en la ambición y el que ayuda a sellarlo también es ambición aparte de tender una emboscada a la secta wang kwan que podría venir a causar problemas el resto no les preocupaba en absoluto es natural que una bruja admire a los demás por el contrario izumi uchiha miró al amigo miroku y frunció levemente el ceño esta mujer debe haberse enamorado del ambicioso hermano no te preocupes miko sama definitivamente te protegeré después de que zizi terminó de hablar salió primero por la puerta luego la miko rápidamente la siguió bufido uchiha izumi resopló y rápidamente siguió a fixian mirando al amigo a su lado sígueme al mirar a las tres personas que se alejaban kakasi extendió débilmente las manos miró a las personas a su alrededor y tomó la iniciativa para seguirlo porque siento que estoy aquí solo para hacer salsa de soja esto no es nada juvenil si hubiera sabido esto bien podría no haber venido murmuró metkai siento lo mismo parece que no tiene nada que ver conmigo cuando llegué aquí todavía estuve emocionado durante mucho tiempo pensando que finalmente podría completar una misión de nivel s anko siguió el paso de kai y añadió algunas palabras one two y ekam y otros a su lado también se sintieron así sin embargo no pudieron hacer nada espiritismo estallido el grupo de personas salió del palacio y zizi utilizó directamente sus habilidades psíquicas para convocar al autobús número 101 de la marca cien pies blindado rojo después de que la bruja maitrella lanzó una capa de habilidades de sellado para cubrir todo el palacio para garantizar que wang kwan y otros no pudieran entrar fixian la cargó y saltó sobre la cabeza del cien pies zizi agitó la mano y el cien pies gigante debajo de él torció su cuerpo aplastó al títere soldado debajo de él y comenzó a galopar hacia el reino del pantano en el camino la doncella del santuario mostró sus ambiciones mientras usaba su técnica secreta única para confirmar la ubicación del monstruo esprite el monstruo esprite codicia mucho a la mico mientras la mico aparezca fuera de la barrera inmediatamente vendrá y se fusionará con la mico la velocidad del cien pies gigante es mucho más rápida que la del monstruo zizi y los demás sólo pudieron caminar un rato y luego detenerse un rato para esperar a que el monstruo los alcanzara luego camina un rato y detente un rato esto no es nada juvenil incapaz de descansar meca y murmuró miró a kakashi y continuó kakashi juguemos juntos veamos quién de nosotros llega primero al país del pantano qué te parece en respuesta kakashi puso los ojos en blanco débilmente para mostrar respeto por gai y luego continuó viendo makin lo vine a ben maldita sea kakashi sólo invitó a chicas a entrar al mirar el caparazón que se elevaba sobre la cabeza del cien pies gigante medka y otros sintieron envidia y celos justo ahora zixian comenzó a invitar al amigo y e kang anko y otras chicas a entrar a la casa de conchas para descansar mientras que las demás sólo podían soplar el viento frío en la parte posterior del cien pies hay tanta gente que ni siquiera puedo incluirlos después de lidiar con gai casualmente kakashi encontró una posición con el viento detrás de él y comenzó a cerrar los ojos y descansar en ese momento habían estado en la espalda del cien pies durante más de un día y estaban apenas a la mitad del viaje odioso meca y murmuró y comenzó a subir y bajar junto a kakashi dentro de la casa de conchas cici le pidió a izumi uchi a que durmiera primero para poder tomar el mando del autobús más tarde luego sacó una baraja de cartas de póker de su bolso y comenzó a jugar rápido con las chicas restantes después de escuchar a zixian explicar las reglas las tres chicas rápidamente comenzaron jajaja volvía a ganar y e kang recogió con entusiasmo el dinero de las manos de todos y continuó barajando las cartas parece un avaro en poco más de una hora ganó más de 500 mil taels lo que equivalía a sus ingresos durante varios meses de ninguna manera entre las cinco grandes aldeas ninja sand ninja villaje es la más pobre incluso si es una ninja de élite sigue siendo muy pobre maitreya y anko también ganaron mucho cada uno y sólo cici perdió al mirar al encantado yekan zixian parecía muy enojado en su rostro pero estaba feliz en su corazón después de fundar craft y gambling abys y ninja world union nunca le ha faltado dinero si pudiera acercarse a yekan no dudaría en gastar varios millones más en ello después de jugar otra media hora el grupo se separó y se fue a dormir naturalmente no tiene ambiciones de acostarse con varias chicas después de todo no están muy cerca el uno del otro después de terminar de jugar a las cartas salió de la casa de las conchas y encontró un lugar para cerrar los ojos y relajarse 1101-1102 temprano a la mañana siguiente zixian se despertó con varios sonidos junto a él tan pronto como abrió los ojos vio el rostro de kai que se parecía al hermano baokian luren san quieres unirte al grupo juvenil la juventud no tiene fin met kai dejó de hacer flexiones y levantó el pulgar hacia su ambición mostrando sus característicos dientes grandes y blancos al mirar la escena familiar frente a él zixian pareció recordar la dolorosa experiencia de haber sido tocado en la cabeza por esos hermanos jóvenes mientras jugaba juegos ninja en su vida anterior la persona que ayer todavía estaba muerta resucita hoy con plena salud es este el poder de la juventud es emocionante sólo pensar en ello lo siento no estoy interesado zixian rechazó la invitación de cae de asumir el mando del autobús 101 de manos de izumi uchiha puedes ir a dormir zixian se acercó a uchiha izumi y le habló en voz baja a tilde tilde al ver a zixiu sentado a su lado uchiha izumi bostezó miró al amigo que acababa de despertar y salió de la casa de conchas puso los ojos en blanco y se quedó dormido directamente en los brazos de zixian estoy ayudando a la tía meikina a vigilarlo después de encontrar una razón para sí misma uchiha mikoto se inclinó tranquilamente en los brazos de zixian y se quedó dormida al mirar extrañamente a uchiha izumi en sus brazos zizi se sintió un poco confundido qué está haciendo esta chica es nuestra relación tan estrecha aunque no me importa después de pensarlo su ambición era dejar que el pequeño rojo levantara un caparazón para bloquear el viento frío de uchiha izumi ustedes tienen una relación tan buena miroku maitre ya se acercó a zixian miró a izumi uchiha en sus brazos y dijo con una sonrisa jaja no está mal más de un día después todos finalmente llegaron a su destino y vieron la cueva para sellar demonios con una entrada enorme kakashi finalmente estamos aquí mekai siguió sacudiendo los hombros de kakashi con entusiasmo con lágrimas en los ojos estaba casi aburrido estos días nunca se había encontrado con una tarea tan aburrida esto es simplemente una pérdida de su juventud es este el lugar donde están sellados los monstruos want to miró el terreno circundante y frunció el ceño después de escuchar esto la bruja maitre ya sintió y explicó si el entorno de la cueva puede suprimir el poder de los monstruos por lo que sellarlo aquí es lo mejor entonces empieza lo antes posible ese monstruo llegará pronto kakashi miró a lo lejos y recordó al escuchar esto zixian abrió la boca y dijo en ese caso llevemos a cabo el plan lurenji y yo somos responsables del sello dentro de la cueva eres responsable de detener al culto wankwank y a esos soldados y títeres de afuera aunque este era un acuerdo que se había hecho hace mucho tiempo todos todavía fruncieron el ceño cuando lo escucharon sellar monstruos en una cueva es lo más peligroso aunque la otra parte tiene una bestia psíquica gigante puede resultar un poco difícil para sólo dos personas están seguros de que ustedes dos pueden manejarlo si no puedo ir con ustedes one two que siempre había sido firme habló realmente estaba un poco preocupado por dejar que zixian y los dos fueran sólo para ayudar con el sello zixian sonrió no te preocupes no me burlaré de la vida de lurenji al escuchar las palabras de zixian y zumi uchiha puso los ojos en blanco y se quejó por dentro significa que te vas a quitar la vida a modo de broma verdad luego zixian señaló a la distancia y continuó es más tienes los medios para lidiar con criaturas gigantes a lo lejos el monstruo esprite que había estado persiguiendo a la bruja finalmente apareció ante la vista de todos el monstruo tiene un rostro siniestro y aterrador y exuda una extraña niebla ilusoria de color negro púrpura parece un monstruo enorme con cabeza de humano y cuerpo de cocodrilo esto esto es demasiado grande todos exclamaron sorprendidos al mirar el enorme tamaño del monstruo que era tan grande como una bestia con cola frente a él incluso el ambicioso cien pies de armadura roja parecía un niño pequeño y el can apretó los dientes su ninjutsu consistía en lidiar con criaturas humanoides y no tenía ningún buen método para lidiar con monstruos gigantes kakashi y las otras tres personas en konoha estaban aún más helados porque todos pensaron en la rebelión de las nueve colas hace unos años y el monstruo frente a ellos era aproximadamente del mismo tamaño que el nueve colas en esa batalla konoha sufrió grandes pérdidas zixian miró a los ninjas en cada aldea ninja y descubrió que sólo lo se comportaba normalmente mientras que los demás estaban un poco sorprendidos y sin palabras incluso los hounin de élite como yekura y kakashi además los ninjas comunes y corrientes no son buenos para lidiar con monstruos gigantes incluso aquellos que han alcanzado el nivel de fuerza de kage no pueden lidiar con esas bestias con cola todavía estás decidido a ayudar a sellarlo ahora puedo entrar y ayudar wang tu miró a zixian y habló es digno de ser el suegro del diablo en la montaña y habla con confianza zixian lo elogió y dijo déjanos los monstruos directamente a nosotros señor wang tu por favor ayude a bloquear el culto wang kwan y los guerreros títeres tampoco es tan fácil tratar con ellos después de que zizi terminó de hablar le pidió al cien pies de armadura roja que lo llevara a él a izumi uchi y al amico a la cueva al ver que no tenían intención de cambiar su decisión wang tu y los demás no dijeron nada más saltaron del cien pies y comenzaron a construir una posición fuera de la cueva para detener a los guerreros títeres y al culto wang kwan traído por los demonios kwan después de que los monstruos entren te quedarás en la entrada de la cueva tan pronto como entró en la cueva selladora de demonios zixian miró a kwan y habló si uchi a izumi respondió saltó del cien pies y se escondió junto a la entrada de la cueva primavera es ese su verdadero nombre al ver a uchi a izumi irse la mico habló confundida bueno tienes que mantenerlo en secreto para ella entonces cuál es el verdadero nombre del señor de herman puedes llamarme zizi la bruja guardó silencio un rato suspiró y dijo señor zixian confía demasiado en mí si quieres ganarte la confianza de los demás primero debes dar la tuya propia zixian miró a la mico y sonrió luego agregó así que siempre creeré en la mico al escuchar estas palabras ambiguas maitre ya se sonrojó levemente giró la cara hacia un lado y dejó de hablar obviamente ahora es un momento de vida o muerte sin embargo no sabía por qué pero no sentía ningún nerviosismo ni preocupación en absoluto la bruja sabía que estaba contagiada por la confianza que emanaba de su ambición y por eso actuó así al llegar al interior de la cueva selladora de demonios la bruja maitre ya comenzó a organizar rápidamente el círculo mágico zixian miró el entorno en la cueva y de vez en cuando miró la figura de la bruja que arreglaba tranquilamente el círculo mágico zizi no entendía en absoluto los hechizos de sellado lanzados por las brujas en este caso después de ver el entorno de la cueva decidió mirar más de cerca a la mico señor zixian el círculo de sellado ya está dispuesto pero llevará mucho tiempo activarlo puede que te lleve 10 minutos reprimir al demonio después de establecer el círculo mágico la mico caminó hacia zixian y habló con cierta ansiedad obviamente no es una tarea fácil reprimir a ese monstruo durante 10 minutos no te preocupes soy un pequeño cien pies al menos seré el primero en ser derrotado no hay nada de malo en posponer las cosas ni nada por el estilo cuando llega el momento se me resiste no hay nada que temer a un monstruo zixi se cruzó de brazos y respondió con confianza jejeje tilde al ver las rebeldes palabras de zixi ante resiste mi ataque la mico se divirtió tanto que no pudo dejar de reír y la tensión y la ansiedad en su corazón desaparecieron de repente auge se escuchó un fuerte ruido fuera de la cueva y luego el suelo comenzó a temblar maitreya la bruja caminó rápidamente hacia el centro del círculo de sellado y recordó el monstruo se acerca zixi desapareció en un instante al mismo tiempo canceló la canalización del cien pies de armadura roja y se preparó para atacar furtivamente al duende más tarde no mucho después el enorme cuerpo del monstruo entró por la entrada de la cueva y su enorme cuerpo pronto ocupó la mayor parte de la entrada de la cueva después de entrar a la cueva los ojos en la cabeza del monstruo miraron directamente a la bruja maitreya dentro de la cueva maitreya 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 el monstruo frío y aterrador siguió gritando el nombre de la bruja y pronto llegó hasta la bruja maitreya maitreya hoy finalmente me perteneces seamos uno después de que el demonio dijo esto inmediatamente se abalanzó sobre maitreya quien abrió el círculo mágico en el medio espiritismo al ver que el demonio estaba tan impaciente zixi salió de su cuerpo y canalizó directamente al pequeño rojo parado frente a la bruja con este salto el duende inmediatamente se abalanzó sobre el cien pies de armadura roja tú el monstruo que chocó contra el cien pies gigante obviamente quedó atónito no esperaba que hubiera algo así escondido en la cueva no había ninguna tontería en cuanto a la ambición y él directamente impulsó al cien pies de armadura roja para envolver a los duendes y restringir sus movimientos quieres morir el demonio estaba furioso un chakra extremadamente maligno emergió de su cuerpo y comenzó a resistir violentamente auge al mirar a los duendes y los cien pies con armadura roja que luchaban juntos zixian frunció levemente el ceño el cien pies que canalizó tenía sólo un tercio del tamaño del duende por lo que obviamente era imposible suprimirlo calidoscopio aumento del cuerpo el sharingan en el ojo derecho de zixian continuó girando y el cien pies con armadura roja en su ojo también creció rápidamente de tamaño y finalmente se convirtió en un gigante comparable a un monstruo miró kumaitre ya miró fijamente al cien pies gigante que había duplicado su tamaño obviamente no esperaba que se pudiera realizar tal operación auge el cien pies de armadura roja y el duende eran monstruos tipo gusano rápidamente se enredaron entre sí y lucharon ferozmente haciendo ruidos ensordecedores constantemente al ver esto cici lanzó algunos shurikens desde la distancia y golpeó a los demonios con precisión bajo el control de la ambición los insectos de fósforo adheridos al shuriken comenzaron a devorar rápidamente el chakra en el cuerpo del demonio sin embargo los monstruos estaban llenos de varios líquidos corrosivos y los ambiciosos insectos del fósforo se corroyeron rápidamente como si los hubieran puesto en un ácido fuerte al ver que los insectos del fósforo no podían devorar a los monstruos me decepcionó mi ambición esto significaba que su ilusión de usar duendes para criar insectos malos con fósforo había fracasado el duende es de hecho un monstruo extraño aunque el cien pies de armadura roja actualmente es comparable en tamaño a él rápidamente recuperó la ventaja el caparazón del cien pies de armadura roja también ha comenzado a corroerse y no pasará mucho tiempo antes de que sea derrotado zixian se agachó al lado del amigo maitreya y se paró frente a ella señor zixian el círculo desellado tardará cinco minutos en activarse por completo la bruja también descubrió la derrota del cien pies de armadura roja y le advirtió mi cosama no te preocupes tengo otros medios zixian sonrió y habló con la amigo maitreya luego se volvió para mirar al cien pies de armadura roja y el sharingan en su ojo derecho giró nuevamente al segundo siguiente el cien pies de armadura roja volvió a crecer en tamaño y suprimió con éxito al duende en este momento la ambición ha ampliado el tamaño del cien pies de armadura roja hasta el límite y sólo puede durar unos 10 minutos sin embargo esto fue suficiente para la amigo no al ver que el oponente que estaba a punto de ser derrotado se expandió y fortaleció nuevamente el monstruo comenzó a luchar de mala gana luego la superficie del cuerpo del duende rápidamente secretó una solución negra viscosa no mucho después el cuerpo del duende también se derritió rápidamente y se convirtió en un charco de solución de color negro púrpura liberándose así del enredo del cien pies de armadura roja el limo derretido por los duendes se volvió a condensar en un monstruo de limo con tres o cuatro cabezas que rápidamente se abalanzó hacia la ambición y la bruja al mirar a los monstruos que corrían maitreya agarró con fuerza la ropa de fixian sintiéndose extremadamente nervioso en este momento no se atrevió a moverse en absoluto para activar la formación de sellado y no pudo brindarle ninguna ayuda a zizi fixian frunció el ceño pero no esperaba que el demonio realmente tuviera ese método formó un sello con una mano y usó la técnica de manipulación de insectos del clan aburame para controlar rápidamente al cien pies de armadura roja y regresar al rescate auge tilde el cien pies con armadura roja llegó primero y rápidamente rodeó a zixian y a la bruja antes de que llegaran los monstruos rodeando a zixian y a la bruja una capa a la vez finalmente el cien pies de armadura roja se enrolló en un escudo redondo protegiendo firmemente a la ambición y a la bruja debajo de su cuerpo al ver este movimiento del cien pies de armadura roja el monstruo rugió locamente y lo atacó haciendo ruidos fuertes auge auge al escuchar el sonido del ataque en sus oídos maitre ya no sabía cuánto tiempo podría aguantar el cien pies de zixian por lo que sólo pudo sujetar con fuerza la ropa de zixian y los segundos parecieron años de repente la miko notó que alguien estaba sosteniendo su mano levantó la vista y vio que zixian la miraba con una sonrisa y le dijo reconfortantemente miko sama no se preocupe mientras esté aquí podré protegerte quizás infectada por la sonrisa confiada de zizi la miko maitre ya de repente se sintió cómoda dejando que zizi tomara su mano derecha y esperando en silencio al ver que la miko no soltaba su mano zixian se sintió feliz y se giró para mirar seriamente al cien pies con armadura roja sobre su cabeza una vez que no pueda aguantar la ambición optará por activar su sanoro si no hubiera sentido que la situación actual era muy propicia para promover su relación con la bruja lo habría matado hace mucho tiempo por supuesto todo vale la pena al menos logró tomar la mano del amigo y ella estaba feliz de dejar que la tomara fuera de la cueva demoníaca 56 57 58 kakashi he eliminado 59 títeres meca y pateó un títer de terracota le levantó el pulgar a kakashi y sonrió con confianza si 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 kakashi trató casualmente con kai echó a un soldado que se acercaba mayor kai he resuelto 61 de ellos junto a ella mitara yanko gritó emocionada muy feliz de poder superar a houni nakai estudió con orochimaru y aunque no podía canalizar serpientes gigantes también crió algunas serpientes grandes con muslos gruesos en ese momento el canal apareció como una ayuda justo a tiempo para ayudarla a aumentar sus puntos que juventud quema cuando escuchó que la puntuación de un to extería la suya la sangre de meca y hirvió y rápidamente corrió hacia un lado para mejorar su puntuación en este momento el terreno fuera de la cueva del sellado del demonio ha sido completamente transformado por el lo es de yu a ninja villaje formando una plataforma alta alrededor de la entrada de la cueva los soldados controlados por los monstruos no pudieron avanzar ni medio paso en cuanto a los cultistas de la secta del inframundo sólo estaban en el nivel chunin pero fueron asesinados por kakashi y los demás que les habían tendido una emboscada tan pronto como aparecieron gracias a la transformación del terreno del lo es kakashi y los demás ahora sólo necesitan derribar una pequeña cantidad de títeres que subieron a la plataforma alta aunque no es fácil tampoco es difícil en comparación con estos kakashi y los demás estaban más preocupados por las tres mico en la cueva retumbar al escuchar los fuertes ruidos que salían de la cueva de vez en cuando lo es kakashi y ekam y otros se asustaron especialmente kakashi estaba extremadamente sorprendido después de usar su sharingan para observar el chakra maligno del demonio que era como sustancia ese es un chakra enorme y extremadamente malvado que es comparable al nueve colas si no fuera por la chica llamada lurenji que estaba custodiando la cueva actuando como si no se permitiera la entrada a extraños wang tu y otros hubieran querido entrar para apoyar rugido de repente un rugido estridente salió de la cueva y el suelo tembló violentamente entonces y kan wang tu de repente descubrió que los guerreros títeres frente a él se estaban desintegrando rápidamente y se convirtieron en un puñado de tierra no mucho después la figura de cici apareció en la entrada de la cueva sosteniendo a la discapacitada miko maitreya en sus brazos y la chica llamada lurenji estaba mirando las manos apretadas de las dos personas con una mirada cruel en su rostro aunque estaba en brazos de cici miro kumaitreya no soltó su mano al salir de la cueva cici se sintió feliz el contraataque agonizante del duende demoníaco fue demasiado feroz pero afortunadamente activó a susana a tiempo y la técnica de sellado del amico maitreya fue la poderosa némesis del duende sólo entonces el demonio fue sellado por la fuerza sin la técnica de sellado de la doncella del santuario incluso si susan y el cien pies de armadura roja se unieran para luchar dos contra uno probablemente no podrían derrotar a los monstruos de esta manera el demonio es de hecho un monstruo a nivel de bestia con cola si puede devorar con éxito al amico y fortalecer aún más su poder me temo que las bestias con cola ordinarias no serán sus oponentes cici que ha observado la trama conoce la conexión entre brujas y monstruos el poder de la bruja era originalmente una pequeña parte obtenida del demonio pero el demonio no esperaba que la bruja cambiara de manos y lo sellara por el bien de la paz en el mundo la mico maitreya también agotó su energía debido al uso continuo de técnicas de sellado y sólo pudo ser realizada por cici después de ver la poderosa técnica de sellado de maitreya cici se volvió aún más codicioso por la técnica de sellado de la bruja es una lástima que incluso si aprendiera la técnica de sellado de la mico no podría usarla en absoluto sin el poder de la mico gracias a todos cuando todos se reunieron la mico se bajó de los brazos de cixian con la cara roja miró a los ninjas se inclinó profundamente y les agradeció sinceramente aunque la mayoría de las cosas se hicieron por ambición no habría podido completarlas sin que guang tu y otros detuvieran a los soldados cupet y wang cuan cult después de completar la misión todos lo repararon nuevamente y luego cici convocó al autobús 101 que había vuelto a su tamaño original con su caparazón hecho jirones y más de 30 patas rotas y se preparó para escoltar al amigo de regreso a la tierra de los fantasmas al ver la apariencia miserable del ambicioso cien pies de armadura roja y he can y otros chasquearon los labios realmente incapaces de imaginar por lo que había pasado después de regresar al país de los demonios kakashi wang tu y otros se despidieron del amigo la misión ha sido cumplida y no tienen intención de quedarse más tiempo después de dejar la información de contacto de cici wang tu y kaka se llevaron al equipo a irse para los mercenarios no afiliados con altas habilidades como cici las tres principales aldeas ninja optaron por ganárselos al mismo tiempo con la esperanza de que se pueda pedir ayuda a la otra parte en el futuro en cuanto a yekan lo atraía su ambición de jugar a las cartas después de hacer otra fortuna no quería irse por el momento al ver esto los otros dos ninjas de arena se sintieron impotentes y sólo pudieron dar el primer paso yekan ahora pertenece al nivel de toma de decisiones de los sand ninjas y no es algo en lo que puedan influir después de unos días de esto yekan se despidió y se fue después de ganar unos dólares ella no es una jugadora si no le faltara dinero y su ambición fuera demasiado lucrativa no se habría quedado por la noche en el reino del viento yekan estaba sentado en el desierto mirando la hoguera frente a él meditando solo no vas a salir todavía de repente yekan miró a un lado y dijo con una sonrisa cuando te enteraste cici apareció y se acercó a yekan con una sonrisa a yekan no le sorprendió el surgimiento de la ambición a ella tampoco le desagrada el propio cici en primer lugar la ambición no pertenece a ninguna aldea ninja y no existe ningún conflicto de intereses ni enemistad entre las dos partes este capítulo no ha terminado haga clic en la página siguiente para continuar leyendo en segundo lugar las hazañas de cixi han de rescatar a muchos supervivientes en el ejército de guerreros y guerreros se han extendido por todo el reino de los fantasmas ella también es una de los testigos y cree que la otra parte no es una persona asesina en tercer lugar cixi han le dio deliberadamente tanto dinero y ella también quería saber algunas razones después de que deliberadamente perdiste tanto dinero conmigo supe que tenías algo en mente pero no pude entender qué querías de mí en términos de fuerza eres más fuerte que yo en términos de dinero eres más rico que yo tú me hice la niña y la miko sama a tu lado no son peores que yo entonces qué es lo que te llamó la atención en mí y he can habló con franqueza mirando a cixi con cierta curiosidad en sus ojos cuenta sentirse atraído por tu miseria inminente cixi han se quejó miró a y he can y dijo señorita y he can si se siente confundida en el futuro y no tiene a dónde ir puedes venir aquí a buscarme después de decir eso cixi han le entregó una nota y he can que era su residencia en fire sur city al escuchar esto y he can levantó las cejas y dio unas palmaditas en el lugar donde el insecto acababa de picarlo quieres conquistarme cómo estabas seguro de que traicionaría a sand ninja villaje cixi han sonrió dejó una palabra y luego desapareció señorita y he can lo sabrá más tarde y he can frunció el ceño y después de confirmar que la otra parte realmente se fue murmuró para sí mismo es tan molesto si no fuera por el hecho de que perdiste tanto dinero conmigo no me molestaría en hablar contigo después de apagar la hoguera y he can se levantó y corrió a sand ninja villaje después de separarse de he can cixi utilizó directamente al dios del trueno volador para regresar a palacio de miko en el reino de los demonios en los días siguientes después de ayudar a la miko a resolver con éxito el desastre dejado por el culto del inframundo cixi han también llevó a uchi a izumi de regreso a la tierra del fuego aunque este viaje no logró el objetivo establecido también ganó la promesa del amigo y la acercó a él dicho así no está mal cixi han también transfirió el cien pies con armadura roja de cixi han a la bruja usando el dios del trueno volador y le pidió a la bruja que lo ayudara a criarlo en primer lugar protege la seguridad de la bruja y en segundo lugar le facilita ponerse en contacto con la bruja en cualquier momento en el futuro es más kakashi y los demás ya han visto la aparición del cien pies de armadura roja si continúan en el bosque de la muerte pueden atraer su atención y dudar de la identidad de cixi han fide sur city residencia el patio donde vive uzumakiri bum 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 al escuchar un golpe en la puerta uzumakiri se levantó y abrió la puerta cuando vio que era shiji rápidamente le dio la bienvenida señor qué pasa uzumakiri se sentó junto a shik siu con un poco de cautela y susurró en ese momento xi and yang ya estaba familiarizado con los niños uchiha a menudo salían a jugar juntos y no regresaban a casa hasta que oscurecía todos los días shiji se sentó en su asiento y miró a uzumakiri en silencio poco después de rescatar a uzumakiri se levantó y se dirigió al reino de los fantasmas medio mes después vino a verla por primera vez en ese momento uzumakiri se había recuperado mucho su rostro tenía algo de color y se veía mucho más hermosa que antes en particular es tímida por naturaleza y siente que va a llorar en cualquier momento tiene un temperamento especial que me hace compadecerla después de que la gente lo vio quisieron devastarla severamente uzumakiri es una rama remota del clan uzumakiri no conoce ninguna técnica de sellado de lo contrario sería imposible escapar del genocidio lo mismo ocurre con el fósforo en forma de remolino en el trabajo original fue principalmente mérito de orochimaru que kagura pudiera aprender el ojo del corazón y el sello bagua de kagura en otras palabras antes de que shiji obtenga la técnica de sellado dejada por el clan uzumaki uzumakir y uzumaki coro no podrán desempeñar ningún papel la ambición es obtener la técnica de sellado dejada por el clan uzumaki o irrumpir en konoha y conseguirlo por la fuerza o ve con la nieta de uzumaki mito zunade y pídeselo o ve a buscar a orochimaru los dos primeros son completamente imposibles de lograr y la única ambición que queda parece ser encontrar a orochimaru o maldito orochimaru la presencia de este ve en el mundo ninja es realmente demasiado fuerte es casi imposible evitarlo mi señor uzumaki erika la miró fijamente sin hablar y habló con algo de miedo como no conoces la técnica de sellado del clan uzumaki me pregunto qué papel podrán desempeñar tu madre y tu hija en el futuro no crió gente ociosa mirando a uzumaki eri que parecía una belleza llorosa lista para llorar en cualquier momento zizi habló con cuidado como dijo antes aunque salvó a la otra parte desde su propio corazón pero eso no significa que no quiera algunos beneficios los adultos puedo ser útil puedo curarte al escuchar las palabras de que la ambición no apoya a los holgazanes uzumaki eri rápidamente se arremangó y expuso sus brazos para demostrar que era útil durante los 10 días que ha estado aquí no sólo ha vivido en una casa exquisita sino que también cuenta con sirvientes para servirla la amante también es muy amable con ella y todos la respetan mucho sean fosporus también tiene un compañero de juegos esto era algo que nunca antes se había atrevido a esperar y todo esto se lo dio el adulto que tenía delante entonces después de escuchar a zizian decir que no le importaban los holgazanes inmediatamente se asustó ella no quería volver a los viejos tiempos shizi miró las marcas de dientes en la mano de uzumaki eri y frunció el ceño sigue siendo tan obvio después de tanto tiempo su cuerpo se ha desgastado mucho en el pasado parece que tengo que darle algo de energía al ver a shixi mirar las marcas de los dientes en su brazo con disgusto uzumaki eri sintió frío por todas partes y rápidamente cubrió las marcas de los dientes con sus mangas sólo entonces recordó que el adulto frente a ella parecía dominar las habilidades médicas al menos se sentía muy cómoda al darse un capricho y la amante también conoce las habilidades médicas esto hizo que uzumaki eri se sintiera un poco desesperada porque aparte de esto ya no podía pensar en ningún otro uso para ella zizi extendió la mano y tocó el hermoso rostro de uzumaki eri empujó al oponente hacia abajo y lo desarmó mi señor uzumaki eri pensó en algo pero no se atrevió a resistirse en absoluto sólo podía dejar que la otra parte le quitara toda la armadura una por una no pienses a ciegas estoy aquí para tratarte sólo puedes desempeñar un papel más importante si cuidas bien tu cuerpo zixian murmuró puso su mano sobre el oponente y le devolvió la energía devorada por el insecto de fósforo m m m uzumaki eri tembló por todas partes y su bonito rostro se tiñó instantáneamente de rojo hasta las orejas existe tal tratamiento después de una hora cuídate bien después de que te cuides bien haré que alguien te enseñe el conocimiento de las técnicas de sellado vayamos aquí hoy volveré para ayudarte a tratarte cuando tenga tiempo zixian miró a uzumaki eri cuyas mejillas estaban sonrojadas y lo miraba tímidamente y habló con calma tsk 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 qué maravilla al ver la adorable mirada de la otra parte zixian se sorprendió está bien mi señor uzumaki eri se arrodilló frente a shixian tan obediente como una mascota duende al mirar las curvas perfectas de uzumaki eri zizi respiró hondo y rápidamente usó flying thunder god para irse temiendo que si se iba demasiado tarde tendría algunos pensamientos sobre un hombre normal al llegar al lado de uchiha mikoto zizi rápidamente encontró a su oponente que estaba estudiando mucho ninjutsu en la habitación para mejorar su fuerza lo antes posible excepto escuchar el informe de takekeko una vez a la semana mikoto básicamente pasó el resto de su tiempo aprendiendo ninjutsu aunque el clan uchiha aumentará enormemente su fuerza siempre que abran el magetio sharingan ella no dejará de aprender otros ninjutsu al mirar a mikoto que estaba estudiando mucho su ambición se sintió un poco impotente el talento de mikoto para las ilusiones no es ni alto ni bajo como tampoco lo es su talento para el manejo de la espada los únicos en los que es buena son el ninjutsu acuático y las habilidades médicas pero eso es suficiente esto hizo que zixian no pudiera encontrar otra manera de fortalecer a la otra parte además de intentar que mikoto encendiera el caleidoscopio cuando viniste después de que mikoto terminó de leer el pergamino que tenía en la mano se dio cuenta de que zixian estaba junto a ella y habló por cierto ahora mismo este vestido es para ti zizi sacó una caja del pergamino y se la entregó a uchiha mikoto ropa qué tipo de ropa es esta uchiha mikoto dejó el pergamino miró lo que le entregó zixian y dijo con curiosidad mira por ti mismo zixian sonrió mikoto abrió la caja echó un vistazo al contenido y luego la cerró inmediatamente su rostro se sonrojó instantáneamente era algo que definitivamente nunca había usado antes al ver la reacción de mikoto zixian se rió entre dientes acercó su rostro al oído de la otra persona y susurró este es tu castigo por fallar en tu misión en el país de la hierba mikoto la misión de la tierra de la hierba debido a que zizi esperó media hora antes de partir y en cambio encontró a uzumakiri y su la misión de mikoto y los demás se consideró un fracaso si fallas la misión serás castigado esto era lo que había acordado de antemano con los tres la ambición no fue castigada en su momento pero eso no significó que lo olvidara es más originalmente esperaba que mikoto y los demás fracasaran por lo que era imposible olvidarlo media hora después uchiha mikoto se puso el uniforme ninja col que le dio zizi se puso el protector de frente de konoha y salió de la habitación con la cara roja como debido a que mikoto estaba emocionada los tres magatamas sharingan aparecieron en sus ojos miró hacia un lado sin atreverse a mirar a zizi es necesario decir eso por supuesto que es hermoso zixian suspiró con admiración e inmediatamente se transformó en un lobo hambriento y se abalanzó sobre la comida frente a él acababa de acumular una pila de fuego maligno de uzumakieri por lo que naturalmente no dejaría pasar la oportunidad que se le presentaba los siguientes días sus ambiciones siempre están con mikoto y rara vez aparece no regresó a konoha hasta que mikoto no pudo soportarlo más y lo echó oye no son kakashi gaiganco de verdad llegaron ahora zixian llevaba un grueso abrigo de invierno tan pronto como llegó a las de konoha vio a los tres kakashi que habían regresado del reino de los demonios en ese momento kakashi y los otros tres acababan de regresar de fuera de la aldea y se apresuraban a ir a la oficina del okaje para hacer negocios flying thunder god es realmente conveniente zixian se rió entre dientes y entró en una tienda dentro de unos días será el día de año nuevo y necesita comprar algunos regalos para mikoto y los demás es necesario gestionar cosas como los sentimientos de lo contrario por muy buena que sea la relación se desvanecerá en este sentido la ambición está profundamente convencida como no sabía qué tipo de cosas les gustaban a las chicas zixian les compró un vestido caro bueno es ropa normal después de pensarlo zixian compró otro regalo para inata y no hay naruto ahora que los sambú alrededor de naruto han sido evacuados no hay necesidad de preocuparse por sus ambiciones a naruto le dieron un grueso abrigo de invierno zixian estimó que naruto no compraría estas cosas para sí mismo ahí no le dieron un par de guantes de felpa decorados con cerditos en cuanto al de inata es un conjunto de libros de medicina y un gorro de conejito de peluche para cambiar el temperamento tímido de inata y su miedo a ser despiadada en la batalla zixia ha dejado que su oponente aprenda y esté expuesta al conocimiento médico espero utilizar a los maestros generales del interior para aumentar el coraje de la otra parte después de comprar regalos zixi se los dio a nikoto y a los demás primero y sin duda se ganó el favor de varias chicas especialmente zuma kiri estaba tan conmovida que lloró esta era la primera vez que recibía un regalo en todos sus años en cuanto al fósforo aromático ocurre lo mismo luego zixi fue enviado con ino yamanaka y inata la historia de la batalla de zii y contra uchi y asasuke se ha extendido a oídos de todos los padres naturalmente su ambición de ser un representante de los mejores estudiantes fue recibida calurosamente por ino y los padres de ino la especial es la madre de ino nae yamanaka quien dejó una buena impresión en shishi virtuosa hermosa y de temperamento gentil esto hizo que el ambicioso ladrón de caos se sintiera un poco ansioso es una pena si sólo puedo elegir uno de los dos mi ambición sigue siendo elegir a ino en cuanto a inata debido a las reglas de la familia inata zixi no le dijo unas pocas palabras a inata después de una aburrida comida juntos zixi se levantó y se fue a pesar de esto inata todavía estaba muy feliz y seguía entregando su ambición hasta la puerta a dónde fue esta chica por la noche zixi llegó a la casa de naruto y miró la habitación vacía sintiéndose un poco desconcertado sin embargo es normal si naruto tuviera tiempo de sobra ya no sería naruto deja el regalo date la vuelta y prepárate para partir tan pronto como salió vio a naruto en la calle que parecía solitario y afinado de la animada escena que lo rodeaba durante el año nuevo chino naruto siempre se sentía particularmente sólo cuando veía a otras personas moviéndose por ahí porque siempre está solo porque zixian suspiró miró a naruto y gritó naruto a dónde has ido ven rápido naruto levantó la cabeza cuando escuchó que alguien lo llamaba después de ver a zixian parado en la puerta de su casa se rió corrió rápidamente y preguntó zizi para qué estás aquí aquí tienes algo para ti si si señaló el regalo colocado en la puerta de naruto al escuchar que zixian le dio un regalo los ojos de naruto brillaron con una luz extraña y dijo emocionado zizi esto es realmente para mí ciertamente gracias zizi eres muy amable de nada guarda tus cosas vamos a comer ramen juntos hoy te invito está bien quiero comer dos tazones je mientras puedas comerlo diez tazones están bien viva la ambición jaja noche la entrada de ichiraku ramen zizi yo volveré primero después de comer ramen juntos naruto se despidió felizmente de su ambición no podía esperar a volver y ver lo que le había dado zixian bueno adelante yo también me voy a casa zizi también se despidió de naruto efectivamente un niño sin madre es lamentable este capítulo aún no está terminado haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido al ver a naruto huir zixian sonrió y se giró para irse mientras camina zizi se quedó paralizado en el acto de repente pensó en a quién debería pedirle la técnica de sellado del clan uzumaki hoy la técnica de sellado dejada por el clan uzumaki konoha lo tiene pero no se lo da zunade lo tenía pero no se lo daría orochimaru probablemente lo hizo pero zizi no pudo encontrar ningún rastro de él por un tiempo además no es seguro si orochimaru en este momento había obtenido la información de la técnica de sellado del clan uzumaki como lo hizo durante la cuarta guerra en el trabajo original porque es más probable que orochimaru comenzara de buscar información sobre la técnica de sellado del clan uzumaki para poder romper el sello de los zombies luego de ser sellado por la tercera generación además por supuesto el único que quedó fue uzumaki kusina quien selló su alma dentro de naruto esto es en lo que acaba de pensar zixian por el bien de uzumaki eri kusina probablemente le enseñaría la técnica de sellado del clan uzumaki sin embargo la técnica de sellado no se puede aprender de inmediato aunque flying thunder god es difícil de aprender tiene relativamente pocos puntos de conocimiento después de memorizarlo de memoria puedo aprenderlo lentamente con mi talento extremadamente alto la técnica de sellado de la familia uzumaki es diferente es un sistema de conocimiento completo enorme y complicado y no se puede comparar con un solo ninjutsu por lo tanto lo que la ambición debe resolver es como mantener el alma de kusina en el mundo durante mucho tiempo para que pueda tener suficiente tiempo para aprender a sí misma o uzumaki eri este asunto debe considerarse a largo plazo y debemos volver atrás y pensarlo detenidamente decidida y muy feliz con la ambición mientras encuentres la dirección correcta lo único que queda es resolver el problema primero veamos si hay algún progreso con danzo si tiene éxito no tendrá que ir a orochimaru para conseguir células de asirama pensando en esto zixian miró a su alrededor y desapareció la oficina de okage el año nuevo se acerca y el tercero kage también está empezando a estar ocupado con varias reuniones sin parar no fue hasta la noche que el tercero kage tuvo tiempo de encontrarse con los tres kakashi que habían regresado del reino de los demonios lu rengia, lu rengi, ¿cómo se llama? ¿por qué no has oído hablar de eso en absoluto? después de escuchar el informe, el tercero kage salutobi y ruz enfrunció el ceño pensativo dos fuertes mercenarios aparecieron de repente en el reino de los fantasmas no sólo poseían una gran bestia psíquica parecida a un insecto sino que también ayudaron al amico a sellar al monstruo exótico esprite que era tan poderoso como una bestia con cola la persona que puede ayudar a la doncella del santuario a sellar al monstruo obviamente no es una persona común sino que debe ser un ninja fuerte que haya alcanzado el nivel de las cinco sombras y estas dos personas antes no tenían ningún nombre, parecían aparecer de la nada esto hizo que el tercero kage fuera muy extraño pero como la otra parte se atrevió a dejar su información de contacto obviamente no era un desesperado que cometiera delitos graves no es necesario profundizar en ellos simplemente preste más atención y gáneselos más en el futuro el tercero kage pensó con claridad, miró a kakashi y a los demás y dijo está bien, este viaje ha sido difícil para ti puedes bajar y descansar primero te doy una semana de licencia después de una semana, regresarán a sus respectivos puestos kakashi y los tres respondieron al unísono sí, okage sama en Sand Ninja Village y Iwan Ninja Village, conversaciones similares a las anteriores también se desarrollan al revés y después de que los hechos de la rebelión de los esprites del reino demonio se extendieran por todo el mundo ninja los nombres de Shikarenga y Shikarengi comenzaron a difundirse en varios países del mundo ninja bosque de muerte el laboratorio de escape de madera de Danzo Danzo no está aquí solo unos pocos lugares están vigilados en las sombras, Cici usó el clon del insecto de fósforo para explorar el laboratorio al abrir el Sharingan, Ambition comenzó a buscar en el laboratorio como Danzo no está aquí y no hay muchos guardias puede observar más de cerca el contenido de este laboratorio de manera segura y audaz usando la combinación del insecto del fósforo y el dios del trueno volador Cici atravesó silenciosamente las muchas puertas y llegó a la puerta en el centro del laboratorio presionando sus dedos contra la rendija de la puerta nuevamente Cici comenzó a liberar los insectos de fósforo entonces, su figura desapareció del lugar y apareció al otro lado de la puerta ¿eh? ¿estos son clones de Yamato? al mirar al Yamato empapado en los recipientes de vidrio frente a él Cici se asustó un poco inesperadamente, después de que Danzo descubrió que las células de Asirama no se podían trasplantar hizo lo siguiente mejor y decidió clonar a Yamato quizás este fue el propósito de Danzo al construir este laboratorio la ambición es reflexiva en mente sin embargo, la apariencia de estos clones es un poco extraña aunque los rostros de estos clones son exactamente iguales a los de Yamato existen más o menos deformidades en otras partes del cuerpo se consideran buenos tres piernas, tres brazos, etc. algunos son tan extraños que ni siquiera sé qué palabras utilizar para describir sus ambiciones a primera vista, parece que no vivirá mucho parece que la tecnología de clonación de Danzo tampoco es muy buena si no liderara un ejército de Yamato para tomar la posición de locaje lo más probable es que fracasara durante el tiempo en que Orochimaru era su subordinado en realidad no tenía la tecnología central en sus propias manos como resultado, Orochimaru comenzó a rascarse la cabeza tan pronto como se fue Danzo, este perro viejo, realmente no puede hacerlo sin embargo, esto es una ventaja para mí Cici no tocó nada en el laboratorio y fue directamente al lugar donde se desechaban los cadáveres en el laboratorio parece que Danzo ha experimentado mucho en el sótano donde se desecharon los cadáveres esto es más un sótano que un sótano porque no hay otra puerta excepto una entrada en el techo donde se arroja el cuerpo debido a esto, Cici aún no teme que otros descubran que el cuerpo falta mirando con disgusto a los clones muertos de Yamato Cici comenzó a liberar los insectos de fósforo aunque estos clones de Yamato no tienen muchas células a Sidama no pueden proporcionarle mucho poder Senju pero siempre que la cantidad de ambiciones devoradas sea suficiente puede obtener wo-o de escape gracias a la retroalimentación de los insectos malos del fósforo aunque la cantidad total actual de chakra de Shishian es de sólo 3 cartas no le permite usar el escape de madera para matar en todas las direcciones como la primera generación pero también le brinda más formas de lidiar con el enemigo bueno, atascado la unidad de cálculo para la cantidad de chakra calculado en base a la cantidad de chakra que Kakashi posee como 1 carta Naruto, de 17 años, tiene 4 cartas en su propio cuerpo y con Kyuubi, son 100 cartas después de que Zixian vio a Kakashi en el país de los demonios la última vez calculó su cantidad actual de chakra después de devorar las docenas de cadáveres clonados frente a él Zixian abandonó el laboratorio y llegó al bosque de la muerte sintiendo que la cantidad de chakra aumentaba en su cuerpo Zizia sintió, algo satisfecho quizás porque la cantidad no era suficiente esta vez no despertó a Wuo de escape pero la ambición no importa porque Danzo definitivamente no se detendrá allí y definitivamente le proporcionará cadáveres clonados continuamente mientras venga de vencer el viento otoñal de vez en cuando algún día podrá despertar el elemento madera después de buscar en el bosque de la muerte la ambición inspiró a dos jabalíes gigantes a criar insectos del fósforo antes de regresar a casa temprano en la mañana unos días después Zixian se despertó temprano y comenzó a revisar la comida picante extranjera en el espacio de cría de insectos hoy es el día en que Yang Lazi completa la etapa avanzada y lo espera con ansias después de más de 10 minutos la olla caliente en el espacio de reproducción finalmente emergió de su capullo revelando una cabeza dorada después del avance no sólo el tamaño de la papa picante se volvió tan grande como el puño de un bebé sino que el color también se volvió dorado incluso los alijones de su cuerpo se volvieron iguales ají dorado una especie rara prefiere el yin y es venenosa después de ser picado causará enrojecimiento hinchazón y picazón insoportable en el área de la picadura es difícil de curar con métodos habituales se puede curar rápidamente aplicando el jugo que se agrega a la semilla de chile dorado la toxicidad ha aumentado y es muy difícil de curar parece que este tipo extranjero picante está empezando a resultar útil Zixiang asintió luego miró el insecto curativo y descubrió que necesitaba crecer por un tiempo antes de poder evolucionar nuevamente de todos modos no tenía prisa pero no planeaba seguir usando el sharingan para madurarlo planeaba esperar hasta que se trasplantaran las células de Asirama al contrario, fue el virus del fósforo lo que le molestó un poco después de todo, a diferencia de otros insectos el sharingan no puede acelerar el fosforus bug y el número que cumple con las condiciones evolutivas del sistema requiere una cantidad extremadamente grande de energía para reproducirse en este momento el número de gusanos de fósforo acaba de alcanzar la mitad de su número evolucionado al mismo tiempo los animales que quedan en el bosque de la muerte no son suficientes para sustentar nuevamente la evolución de sus insectos malos del fósforo necesitamos seguir buscando un lugar para cultivar gusanos de fósforo Zixi se apoyó en la cama y comenzó a pensar en los lugares adecuados para sus insectos malos de fósforo primero los mejores son, naturalmente, el monte Miaomu y la cueva Richie entre los tres lugares sagrados hay tantos sapos y serpientes como en ellos que le bastan para cultivar gusanos de fósforo sin embargo, si te atreves a hacer esto Toad Immortal y Wittesnake Immortal te visitarán al día siguiente por lo tanto, su mayor ambición es tragarse en secreto algunas serpientes cuando es hostil a Orochimaru de todos modos, las serpientes son animales de sangre fría por lo que a Orochimaru y Wittesnake Saje no les importa si algunas de ellas mueren por supuesto, si se atreviera de devorar el tesoro psíquico pélvico de Jiraiya probablemente no le quedaría más remedio que luchar hasta la muerte en cuanto al bosque Shigou, ni siquiera puedo pensar en la ambición después de todo, solo hay un slug inmortal en todo el bosque de huesos húmedos y lo que Tsunade y los demás convocaron son parte de él después de mucho pensar, Zizi finalmente fijó su objetivo en la isla tortuga en la aldea Yunjin porque hay muchos animales en él, suficientes para que desarrolle fósforo si eso no funcionaba, aún podría devorar a la gran tortuga además, la ambición también puede devorar a los humanos para criar gusanos de fósforo pero la cantidad necesaria es muy grande la última vez, el reino de los fantasmas sufrió muchas bajas debido a los estragos de los monstruos para evitar la plaga, la bruja le pidió a Zizi que la ayudara a deshacerse de los cadáveres después de que Zizi usó los gusanos de fósforo para devorar miles de cadáveres de civiles solo multiplicó la cantidad de fosfocorridios a la mitad de los requisitos evolutivos después de todo, los civiles no tienen chakra en sus cuerpos por lo que no pueden proporcionar mucha energía y no son tan buenos como esas bestias es más, matar indiscriminadamente a personas inocentes por el poder no está en consonancia con su carácter parece que tengo que encontrar tiempo para ir al reino del trueno Zixian se estiró, se levantó y empezó a lavarse en las afueras de la capital del reino del fuego Zixian entró por la puerta de la ciudad y se dirigió al mercado negro ninja subterráneo aquí bajo el liderazgo de Uzuki Shiyan Uzuki Yugao una vez perteneció a los Anbu directamente bajo el tercero KG y había estado en el mercado negro ninja aquí en la capital de la tierra del fuego por lo que su ambición la atrajo el ninja underground black market sirve exclusivamente a ninjas solo existe en grandes ciudades como capitales de varios países y otros pueblos tienen un solo punto de contacto en el mercado negro hay todo tipo de bienes robados y dinero robado que no se encuentran en el mercado también hay muchas delegaciones de tareas comunes es un lugar donde algunos ninjas y guerreros errantes asumen misiones y ganan dinero por supuesto, dado que es un mercado negro ninja más misiones son asesinatos y recompensas las 5 principales aldeas ninja tienen personas dedicadas en el mercado negro que son responsables de publicar las recompensas de las aldeas ninja enemigas o recopilar información sobre otras aldeas ninja por ejemplo, Asalutobi Asuma, el Hounin de élite de Konoha y el 12 Guardián Ninja de la Tierra del Fuego una aldea ninja desconocida le ofreció una recompensa de 35 millones de tiles en el mundo ninja donde una misión de niveles se comienza con solo un millón de tiles este precio puede considerarse muy alto después de que los dos se transformaron bajo el liderazgo de Woyuki Shiyan Cici pronto llegó a una calle remota y deprimida al entrar a una tienda Woyuki Shiyan caminó directamente hacia las escaleras que conducían al segundo piso con ambición el camarero de la tienda levantó la vista desde detrás del mostrador y continuó tomando una siesta el segundo piso es una sala de juegos, pero no hay ningún jugador dentro envía una misión cuando llegaron a la ventana de cambio de moneda del juego, Shiyan habló el miembro del personal era un anciano de unos 70 años que escribía y dibujaba en un cuaderno cuando escuchó esto, preguntó directamente sin levantar la cabeza ¿qué misión? ¿buscar a alguien o matar a alguien? Maoyue Shiyan miró a Zixian y luego se hizo a un lado Zixian dio un paso adelante y dijo directamente buscando a alguien el anciano levantó la cabeza y le entregó un formulario a Zixian primero completa el formulario Zizi lo tomó y completó el nombre de Orochimaru en la columna de destino seguido de información básica sobre Orochimaru después de completar la ambición, el anciano la tomó, la ojeó en un cuaderno frunció el ceño, miró la ambición y dijo la persona que buscas es muy peligrosa y el precio no es barato al menos un millón de tiles solo recalco que el precio es caro, no que no se pueda encontrar este mercado negro parece ser mucho más poderoso de lo que pensaba Zixian asintió pensativamente y dijo está bien, te pagaré 1,5 millones de tiles y lo encontraré lo antes posible el anciano miró a Zixian y dijo está bien, espera un momento y te preguntaré al respecto de inmediato después de que el anciano terminó de hablar entró directamente a la habitación detrás de él poco después, sacó una nota y se la entregó a Zixian la persona que buscas se encuentra en el lugar indicado en la nota solo paga ¿qué? ¿lo encontré? sin mencionar la ambición, incluso Mao Yui Shiyan se sorprendió esto es demasiado eficiente tu mercado negro es tan eficiente que hará perder la cara a las 5 principales aldeas ninja al ver a Zixian mirándolo con expresión perpleja, el anciano se rió también tienes suerte en los últimos dos meses, alguien vino a buscar los rastros de esta persona y descubrió más de un millón de yuanes la sede acaba de investigar ayer la información de ubicación de esta persona y varias personas murieron como resultado, hoy estás aquí veo este es un mensaje vendido dos veces no es de extrañar que el anciano esté tan feliz se ganaron en vano un millón y medio de tailes Zixian tomó la nota y pagó el dinero a la otra parte mientras pueda encontrar a Orochimaru y establecer una relación con él no escatimará en su ambición en realidad, está en el país de Tam de vuelta en la calle, Zixian miró la nota que tenía en la mano y murmuró para sí mismo luego, bajo el liderazgo de Uzuki Shiyan entró en el mercado negro ninja de esta calle listo para ver si había algo bueno allí los dos compraron durante dos horas y Uyuki Shiyan compró una docena de amuletos detonantes y un juego de shurikens que costaron decenas de miles de taels la ambición de ser rico y poderoso compró la espada ancestral kusanagi de cierto clan ninja exterminado que le costó casi 10 millones de taels si estuviera en el mercado exterior, costaría al menos 30 millones de taels y aún así no tendría precio si lo pones a subasta, al menos se duplicará si esta espada de kusanagi no hubiera parecido un artículo robado a primera vista Zizi no habría podido conseguir una ganga la espada kusanagi en el mundo ninja es un arma muy preciosa y poderosa cada espada de kusanagi es indestructible y algunas tienen poderosas habilidades por derecho propio por ejemplo, la espada de 10 puños de Uchiha Itachi Susana, Shukarari Taito es una espada kusanagi con su propia técnica de sellado según la solicitud del usuario puede optar por sellar al oponente o matarlo a machetazos directamente esta es un arma poderosa que incluso Orochimaru ha estado buscando durante mucho tiempo pero no ha encontrado en cuanto a si la espada kusanagi en la mano de Zixian tiene otras habilidades ni siquiera el vendedor lo sabe pobre Asuma, ni siquiera se puede comparar con una espada kusanagi pensando que la recompensa de Asuma no era tan buena como la espada kusanagi en su mano Zixian casi se rió a carcajadas consíguemelo por favor, tómalo por mi como espadachin con un talento extremadamente alto en el manejo de la espada Uzuki Yugan es naturalmente muy codiciado y raro quiere la espada kusanagi en las manos de Zizi y no soltará a Zizi esta es la espada kusanagi una espada kusanagi que nunca ha tocado en su vida Zixian ignoró la solicitud de Mao Yui Shiyan si lo tomaba por ella, probablemente no volvería aunque él mismo no usa una espada es bueno lucirse con ella sostén la espada delante de tu pecho o detrás de tu espalda con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada fría este look debe ser lo más atractivo y pretencioso posible si se parara en un poste telefónico, podría kosu Uchiha Itachi los dos charlaron y charlaron hasta la tienda donde acababan de comprar la noticia de repente, Zixian se paró allí y miró hacia las dos figuras que entraban a la tienda ropa huayun, sombrero de bambú eso es Uchiha Itachi dentro de la tienda Uchiha Itachi pareció darse cuenta de las miradas de los demás y miró hacia afuera de la puerta je, lo tengo en la calle, Uzuki Shiyan aprovechó la distracción de Zizi y le arrebató la espada kusanagi de su mano y luego se escapó de inmediato Zixian recobró el sentido y rápidamente lo persiguió ¿qué pasa? Itachi Nispero Juzo, que llevaba una espada decapitadora, se volvió para mirar a Uchiha Itachi y preguntó al ver que era solo una pareja joven jugando, Uchiha Itachi miró hacia otro lado y dijo casualmente nada primero recibamos las noticias sobre Orochimaru el otro lado después de que Zizi alcanzó a Uazuki Yugao, le dio una lección luego sostuvo la espada kusanagi contra su pecho y meditó Zixian no esperaba que Uchiha Itachi fuera tan inteligente y casi se dio cuenta con solo mirar a la otra persona este tipo de percepción es simplemente aterradora si Uzuki Yugao no le hubiera arrebatado su espada kusanagi podría haber despertado las sospechas de Uchiha Itachi afortunadamente, él y Uoyue Shiyan ingresaron al mercado negro después de la transformación de lo contrario, Shiyan definitivamente sería reconocido por la otra parte mientras caminaba, mi ambición se detuvo alguien pidió al mercado negro que localizara a Orochimaru hace dos meses el mercado negro recibió noticias de Orochimaru ayer además, Itachi Uchiha apareció en la sala de redacción con esta información pasando por su mente Zixian dedujo rápidamente el resultado del asunto eso es Orochimaru debe haber abandonado la organización Akatsuki en este momento al mismo tiempo, fue perseguido por la organización Akatsuki pensando en esto, Zizi agarró a Maoyue Shiyan no me atrapes, tacaño, en realidad me golpeaste tan dolorosamente Uoyue Shiyan, a quien Zixian le había dado una lección estaba furiosa en ese momento, cubriéndose la espalda y mirando a Zixian es hora de que partamos después de que Zizi terminó de hablar, llevó directamente a Uoyue Shiyan a un callejón desierto luego, los dos desaparecieron del mismo lugar al mismo tiempo el país de la sopa la base secreta de Orochimaru en un laboratorio totalmente equipado Orochimaru se paró frente a un instrumento experimental observando constantemente la figura que gritaba dentro del instrumento entonces, una serpiente venenosa negra con brazos gruesos entró por la puerta detrás de Orochimaru se envolvió alrededor de él y siseó en los oídos de Orochimaru ¿alguien entró otra vez? ¿son esos ninjas generosos que están decididos a darse por vencidos? ¿no? ¿la otra parte está esperando fuera de la base? Orochimaru le preguntó algunas palabras a Black Snake miró a la figura que ya nos movía en el instrumento presionó el poder del instrumento y salió por la puerta mientras caminaba, Orochimaru murmuró para sí mismo que lástima, volvió a fallar esta base ha quedado expuesta y es hora de partir después de salir del laboratorio Orochimaru llegó a la sala y salió de la base experimental en ese momento, había más de una docena de ninjas tirados dispersos en el pasillo eran personas enviadas por el mercado negro para encontrar rastros de Orochimaru o ninjas recompensados que se sintieron atraídos por la recompensa de Orochimaru en ese momento, todos estaban controlados por Orochimaru usando serpientes venenosas debido a que a Orochimaru le faltaban sujetos experimentales antes no acabó con la vida de estas personas sin embargo, como Orochimaru estaba listo para abandonar este lugar acabó con la vida de esta docena de personas con un gesto de su mano fuera de la base experimental quiero conocer a alguien si tienes miedo más tarde, quédate detrás de mí Zixian miró a Ueshiyan a su lado y habló con una sonrisa en ese momento, los dos habían liberado sus transformaciones y llevaban máscaras en la cara Uzuki Yugao le tenía mucho miedo a Orochimaru porque fue testigo del sangriento laboratorio donde Orochimaru experimentó con la gente de Konoha cuando estaba en Anbu la ambición lo sabe oye, ¿quién puede tenerme miedo? gran pastilla de serpiente al escuchar las palabras de Zixian sobre menospreciarla Urozuki Shiyan se burló justo cuando estaba a punto de replicar vio a Orochimaru saliendo de la base estaba tan emocionado que rápidamente se escondió detrás de Zixian el obstinado Urozuki Shiyan no le teme a nadie más que a Orochimaru porque ella siempre sintió que la otra persona no era humana y era extremadamente cruel ¿me conocen? Orochimaru salió de la base y entrecerró ligeramente los ojos cuando vio las acciones de Uzuki Shiyan tener miedo de Orochimaru significa que la otra persona lo conoce mejor el sello de la mano derecha de Orochimaru estaba escondido en su manga y dos grandes serpientes del tamaño de brazos repentinamente surgieron del suelo junto a Zixian y Uzuki Yugan enredándolos fuertemente a los dos como la otra parte te conoce tómalo primero y luego pregunta lentamente Orochimaru se lamió los labios y caminó hacia los dos Zixian preparándose para quitarse la máscara en la cara pero Orochimaru dio dos pasos y se detuvo porque las dos grandes serpientes envueltas alrededor del cuerpo de Zixian estaban cambiando rápidamente de color y encogiéndose convirtiéndose en dos huesos blancos en unos segundos Orochimaru se quedó congelado en su lugar este es un ninjutsu que nunca antes había visto interesante Orochimaru se apoyó contra un árbol giró la cabeza para mirar a las dos personas y dijo ¿Quién eres? ¿Por qué me conoces? ¿Por qué viniste a mí? Zixi Uno se defendió y se quitó la máscara del rostro Mi nombre es Zixian Si quieres tratar con Orochimaru durante mucho tiempo en el futuro será más conveniente conocer gente con sus verdaderos colores También se puso cierto disfraz usando un calidoscopio para hacer su cuerpo mucho más grande y agregando una barba Ahora parece un hombre barbudo de 1,8 metros No importa si conocemos al oro Orochimaru o no Lo importante es Orochimaru-sama está interesado en hacer un trato conmigo ¿Comercio? Orochimaru se interesó y habló con voz ronca ¿Venir a ver? Zixian miró a Orochimaru que estaba descansando y sonrió suavemente Señor Orochimaru, ¿qué opinas de la fuerza de Uchiha Itachi? Al escuchar la pregunta de Zizi, el rostro de Orochimaru inmediatamente se volvió frío Sus ojos brillaron con una luz destructiva y su cuerpo se llenó de un aura asesina Perder ante el adolescente Itachi Uchiha fue una gran vergüenza en su vida Quien pregunte sobre esto morirá Sintiendo la aterradora aura asesina que emanaba del cuerpo de Orochimaru El corazón de Uzuki Shiyan se apretó y tiró de la ropa de Zizi con fuerza Para esperar que la otra parte use Flying Thunder God para escapar, se lo llevará con él Señor Orochimaru, no te enfades, solo escucha lo que tengo que decir Zixian no tomó en serio la intención asesina de Orochimaru y continuó La gran fuerza de Uchiha Itachi proviene del Sharingan que abrió Sin embargo, sus ojos son diferentes a los del Sharingan ordinario Este es el secreto de su poder La ambición es saber que Orochimaru no conoce el manje Kim Sharingan ahora De lo contrario, después de que Uchiha Itachi masacrara a Uchiha No habría golpeado tontamente el arma del oponente Orochimaru quedó atónito Durante mucho tiempo había sospechado que los ojos de Uchiha Itachi eran diferentes a los de otros Sharingans Pero no pudo encontrar la respuesta por un tiempo Porque no importa con que Hounin de Uchiha Magatama se encuentre Orochimaru, para él, son un poco más fuertes que los otros Hounin Es simplemente imposible reprimirse por completo como Uchiha Itachi Entonces, Orochimaru pensó en la ruta de evolución del Magatama simple, Magatama doble y Magatama triple del clan Uchiha Orochimaru dijo emocionado ¿Quieres decir que el Sharingan de Uchiha Itachi es una versión mejorada del TRE Magatama Sharingan ordinario? Sí Zixiang asintió directamente ¿Cómo se llama este tipo de ojos? Orochimaru parecía haber visto el amanecer de derrotar a Uchiha Itachi y preguntó con un poco de urgencia Señor Orochimaru, quiero el pergamino secreto de Sora no Tachi Ambition no respondió, pero hizo su propia petición Orochimaru no se opuso a la petición de su ambición En cambio, estaba aún más feliz por la solicitud de la otra parte Porque significaba que la otra parte realmente conocía el secreto del Sharingan Vaya Orochimaru levantó el cuello, abrió la boca y escupió dos pergaminos y se los entregó a Shishi El requisito previo para aprender la técnica secreta de Sora no Tachi es aprender otra técnica secreta que desarrollé Considera este pergamino secreto como un regalo de mi parte Bastante bien Zixian se sintió feliz cuando escuchó las palabras de Orochimaru Entonces me gustaría agradecer a Orochimaru-sama Luego, Zixian miró a Uzuki Shiyan a su lado y le indicó que extendiera la mano y tomara el pergamino de la mano de Orochimaru Orochimaru escupió moco en el pergamino y no lo recogió con las manos Bajo la mirada de Zixian, Uzuki Shiyan apretó los dientes, extendió la mano, tomó el pergamino de la mano de Orochimaru Y luego lo limpió en la ropa de Zixian Al ver los movimientos de Shiyan, las comisuras de la boca de Zixian se torcieron ligeramente Shiyan, eres muy valiente A ver cómo te trato más tarde Decidí darle a Mao Yui Shiyan una buena comida más tarde Zixi volvió a mirar a Orochimaru y dijo Señor Orochimaru, encima de los tres Magatama Sharingan, hay un ojo llamado Manjequim Sharingan Y cada Manjequim Sharingan posee una habilidad muy poderosa Una mirada extraña surgió de los ojos de Orochimaru, y siguió cantando las palabras Manjequim Sharingan con entusiasmo Debe conseguir un paro de Manjequim Sharingan Entonces usa estos ojos para vengar la vergüenza Orochimaru tomó una decisión en secreto Entonces Orochimaru quedó atónito Simplemente recordó que Uchiha Itachi había acabado con el clan Uchiha Delicado Salió Ya Acabo de enterarme del secreto de Uchiha Itachi y descubrí cómo derrotarlo Resultó que la otra parte ya había bloqueado esta dirección Es mejor no saberlo Al mirar a Orochimaru, que estaba tan emocionado hace un momento, de repente se volvió lento y su ambición desapareció de repente Por supuesto que sabía por qué Orochimaru estaba lento Konoha ha ocultado la noticia de que Itachi dejó ir a Sasuke y nadie más lo sabe, incluido Orochimaru Esta es también la razón por la que Orochimaru solo puso su mirada en Sasuke durante la selección de Chunin No se desanime, Orochimaru-sama Incluso sin el Sharingan, todavía tienes otra forma de derrotar a Itachi Uchiha Los ojos de Orochimaru se iluminaron y preguntó ¿Qué camino? Al ver a Orochimaru morder el anzuelo, Cici reveló su objetivo final Células de Asirama ¿Células de Asirama? Preguntó Orochimaru dubitativo Una vez realizó una investigación sobre las células de Asirama con Danzo Pero los resultados experimentales fracasaron sin excepción Esto obligó a Orochimaru a abandonar su investigación sobre las células de Asirama Sí, alguien trasplantó con éxitos células de Asirama y obtuvo un poder extremadamente poderoso Además La ambición habla de Uchiha Suaner ¿En cuanto a Yamato? Lo siento, Yamato no tiene nada que ver con ser fuerte ¿Alguien ha trasplantado con éxitos células de Asirama? Los ojos de Orochimaru instantáneamente estallaron con un deseo de conocimiento Y estaba esperando la siguiente oración de Cici con ojos brillantes En términos de esta sed de conocimiento Orochimaru es realmente digno del título de científico en el mundo ninja Además, tu experimento con Danzo fue realmente exitoso Es solo que Danzo te engañó Orochimaru quedó atónito por un momento Y luego la intención asesina en su cuerpo estalló nuevamente Pero esta vez ya no se trata de Cixian y Shiyan Tú, Danzo, ¿cómo te atreves a engañarme? Orochimaru apretó los dientes y juró matar a Danzo para desahogar su odio Entonces, Orochimaru miró a Ziki Dime, ¿cuál es tu petición? Cixian le contó tantos secretos que era imposible que no le exigiera nada No ocultó sus ambiciones y expresó directamente sus requisitos y sugerencias Quiero el método de trasplante perfecto para las células de Asirama El producto experimental que usted probó con éxito no puede ser tan bueno como la primera generación Le sugiero que no continúe con el método anterior, sino que cambie la dirección Solo así podrás tener el poder como el primero Kage Orochimaru entrecerró los ojos y volvió a mirar su ambición No esperaba que la otra parte supiera tantos secretos Esto le hizo no saber cómo tratar a la otra parte por un tiempo Aunque Orochimaru realmente quería ganar a Ziki A juzgar por los métodos del oponente y la confianza que mostró en este momento Orochimaru se dio cuenta de que la otra parte no era alguien a quien pudiera manipular casualmente Señor Orochimaru, eso es todo lo que tengo que decir Si quieres saber el secreto de cómo convertir el Sharingan en un manjequio Entonces entrégueme rápidamente el método completo de trasplante de células de Asirama Al enterarse de que Zixian en realidad tenía una forma de evolucionar el manjequim Sharingan Orochimaru se rió y dijo Entonces está arreglado Después de intercambiar información de contacto entre sí Zizi tomó la mano de Uoyue Shiyan y se preparó para irse Antes de irse, miró a Orochimaru y dijo Itachi Uchiha llegará pronto Él tiene muchas cartas Si yo fuera tú, elegiría no enfrentarlo de frente y mantenerme alejado de sus ilusiones En cambio, canalizaría a la bestia psíquica gigante para que lo cometa y observe la batalla desde la distancia Espera hasta tocar unas cuantas veces más y descubre todas sus cartas de triunfo Un solo golpe Después de que Zizi terminó de hablar, tomó a Uazuki Shiyan y se fue de aquí Después de desaparecer de los ojos de Orochimaru, usó al dios del trueno volador para abandonar este lugar Jejeje, ¿tienes muchas cartas de triunfo? Ahora que conozco la fuente de tu fuerza, no estaré tan indefenso como antes Orochimaru, quien originalmente estaba listo para abandonar esta base e irse Se quedó donde estaba después de escuchar la noticia de la llegada de Uchiha Itachi Esperando pacientemente su llegada No pasó mucho tiempo Uchiha Itachi llevó a Lopuat Huzan a la base experimental de Orochimaru y vio a Orochimaru esperándolo Espiritismo Orochimaru no perdió el tiempo, siguió directamente el método de su ambición y comenzó a canalizar a la bestia psíquica gigante Estallido Cuando el humo se disitó, dos grandes serpientes de 3 metros de espesor y decenas de metros de largo cruzaron frente a Uchiha Itachi y Orochimaru Uchiha Itachi, que llevaba uñas moradas y un anillo de Suzaku, no esperaba que Orochimaru actuara directamente Rápidamente se retiró, porque estaba demasiado lejos de Orochimaru y no podía controlarlo con Genjutsu Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido La gran serpiente canalizada por Orochimaru abrió su boca ensangrentada y mordió directamente a Uchiha Itachi y Lopuat Huzo Orochimaru ya no está inactivo y está listo para llevar a cabo su ambición hasta el final La formación de 10.000 serpientes Orochimaru abrió la boca e innumerables serpientes venenosas emergieron de su boca, corriendo hacia Uchiha Itachi y Lopuat Huzo en la distancia Del otro lado, Shizi, Mikoto y otros observaban a Orochimaru y Uchiha Itachi que estaban peleando al pie de la montaña Los enfrentamientos entre expertos del nivel de la sombra no son tan fáciles de ver Esto puede ayudar a las mujeres a establecer una visión correcta de la vida, los valores y el mundo Entre ellos, Uchiha Mikoto era la más emocionada y sus ojos Sharingan se volvieron más aterradores Quería correr para vengarse de Uchiha Itachi varias veces, pero fue interrumpida por su ambición Con su fuerza actual, subir allí sería como enviarla a la muerte Al final, la ambición incansable sólo pudo atar a la otra parte y atarlo a una estaca de madera El siguiente es Uchiha Izumi Al ver a su antiguo amor platónico y al enemigo de hoy, se siente muy complicada en este momento Quan pensó por un momento, luego se arrodilló en silencio junto a Zixian, mirando cuidadosamente el campo de batalla de abajo El más emocionado pertenece a Maoyue Shiyan Hoy, no sólo escuchó muchos secretos del mundo ninja, sino que también pudo presenciar una batalla sin precedentes El ninja rebelde clase S que acabó con el clan Uchiha se enfrentó al legendario Sanin Orochimaru Es muy emocionante pensar en este tipo de drama Si Zixian no le hubiera ordenado quedarse al lado de Mikoto, habría querido correr al frente para mirar Uzumaki Eri no le prestó atención a eso, simplemente se arrodilló sobre la alfombra y le sirvió de comer a Shizi En cuanto a Shian Lian, la ambición no la trajo aquí Después de todo, ya es muy difícil para Flying Thunder God traer a cuatro personas en secuencia Y el actual Shian Phosphorus tiene sólo siete años, por lo que no es apto para ver esto Después de comerse el plátano entregado por Uzumaki Eri, Shishi comenzó a observar seriamente la batalla al pie de la montaña Sil, Sil, Sil Usando exquisitas habilidades de Shuriken, Uchiha y Tachi cedó los ojos de la serpiente canalizada por Orochimaru en dos o tres golpes Sin embargo, a pesar de que sus ojos resultaron gravemente heridos, las dos grandes serpientes no liberaron su canalización En cambio, continuaron persiguiéndolo a él y a lo Quat Juzo y mordiéndolos ferozmente Las serpientes dependen de las serpientes para encontrar presas Arte escalera de incendios o bola de fuego Frente a la gran serpiente que abrió su boca ensangrentada y lo mordió, Uchiha y Tachi formó un sello con sus manos Y una enorme bola de fuego con un diámetro de dos o tres metros brotó de su boca, golpeando con precisión la boca abierta de la gran serpiente Explosión La poderosa técnica de la bola de fuego explotó en la boca de la gran serpiente, asando directamente toda la cabeza de la gran serpiente Por otro lado, lo Quat Juzang blandió la espada decapitadora en su mano y la cortó hacia la gran serpiente frente a él Cortando una boca ensangrentada en la cabeza de la gran serpiente Arte psíquico Al ver que las dos grandes serpientes estaban muertas, Orochimaru canalizó tres grandes serpientes nuevamente, el doble de tamaño que las que canalizó antes Uchiha y Tachi entrecerró los ojos ligeramente y las tres grandes serpientes que Orochimaru acababa de canalizar inmediatamente se quedaron allí sin comprender Espejismo Orochimaru sonrió, canalizó dos serpientes grandes nuevamente y usó estas dos serpientes grandes para desbloquear la ilusión de las otras tres serpientes grandes Orochimaru ha decidido no dejar que Itachi Uchiha se acerque a él Uchiha y Tachi frunció levemente el ceño cuando vio a Orochimaru cambiar su actitud normal y adoptar un enfoque tan descarado Escape de agua Gran técnica de cascada Nis pero Juzo escupió una enorme columna de agua de su boca, y las diez mil serpientes serpientes convocadas por Orochimaru salieron corriendo de un espacio Uchiha y Tachi también usó Genjutsu nuevamente para aprisionar a las cinco grandes serpientes frente a él Entonces, Uchiha y Tachi y lo cuat Juzo corrieron hacia Orochimaru a toda velocidad Orochimaru tenía en cuenta las instrucciones de su ambición y, naturalmente, no estaba preparado para darle al oponente la oportunidad de acercarse Una vez más canalizó a Orochimaru como montura y rápidamente se alejó de Uchiha y Tachi y los dos De repente, Orochimaru, que estaba parado sobre la cabeza de la serpiente, y Orochimaru debajo de él quedaron atónitos al mismo tiempo, como si estuvieran atrapados en cuñas, incapaces de moverse Técnica de grillete mágico Esta fue la ilusión avanzada utilizada por Itachi Uchiha para derrotar a Orochimaru Orochimaru, que lo había experimentado una vez, lo reconoció de inmediato Detrás de Orochimaru, salió la figura de Uchiha y Tachi ¿Cuándo? Orochimaru giró la cabeza con dificultad y miró a Uchiha y Tachi Inesperadamente, la otra parte se había colado silenciosamente a su lado Orochimaru miró a Uchiha y Tachi junto a Locuat Juzo y descubrió que la otra parte desapareció con un estallido ¿Clon de sombra? Uchiha y Tachi miró a Orochimaru frente a él, agitó su mano derecha e instantáneamente cortó la cabeza del oponente con un kunai Por otro lado, Locuat Juzo también decapitó una tras otra a las cinco grandes serpientes controladas por la ilusión La espada decapitadora es perfecta para enfrentarse a estos grandes monstruos ¿Moriste? Nispero Juzo se acercó a la cabeza de Orochimaru, quien estaba controlado por la ilusión Miró a Orochimaru que yacía inerte en el suelo y preguntó Uchiha y Tachi negó con la cabeza No es tan fácil de matar Efectivamente, tan pronto como Uchiha y Tachi terminó de hablar El Orochimaru asesinado a sus pies se convirtió en una bola de carne negra La figura de Orochimaru también apareció en otra dirección, a más de 100 metros de Uchiha y Tachi Derrotar a Uchiha y Tachi puede ser difícil para Orochimaru ahora, pero no es tan fácil para el oponente matarlo En la cima de la montaña Es realmente uno contra siete Después de ver la primera ronda de confrontación entre Orochimaru y Uchiha y Tachi Zixian se llenó de admiración por el coeficiente intelectual de lucha de Uchiha y Tachi En ese momento, el enfoque de trampa de Orochimaru era de poca utilidad para Zizi Pero era realmente difícil tratar con los demás Inesperadamente, fue agrietado por el clon de sombra de Itachi Para Uchiha y Tachi, que tiene muy poco chakra, la técnica del clon de sombras es un ninjutsu muy rentable Una vez usado, la muy pequeña cantidad de chakra se reducirá a la mitad y el poder de combate se reducirá considerablemente Sin embargo, ahora Uchiha y Tachi ha maximizado el valor de su clon de sombra, que es extremadamente rentable Este coeficiente intelectual de combate realmente no tiene nada que decir Una palabra. Alto. Además, este sinvergüenza era realmente difícil de matar E incluso su ambición de encender su sharingan y ver la batalla no se dio cuenta cuando huyó Zixian pensó en esto y continuó mirando Pie de la montaña Orochimaru miró a Uchiha y Tachi a lo lejos, sintiéndose orgulloso Aunque mató a varias serpientes grandes, no le importó en absoluto En cambio, fue Itachi Uchiha a quien se le consumió la mitad de su chakra Lo que le permitió a Orochimaru comprender verdaderamente la técnica de kite mencionada por Shiki Quizás realmente pueda derrotar a Uchiha y Itachi ahora Pensando en esto, Orochimaru se lamió los labios con entusiasmo Técnica psíquica 10.000 serpientes Auge El enorme cuerpo de Wanshe cubierto con patrones morados apareció de repente en escena Y todos, como Loquat Huzan, Uoyuki Shiyan y otros, se sorprendieron El Orochi que Orochimaru acababa de canalizar ya era tan grande que los ninjas comunes y corrientes no podían lidiar con él Inesperadamente, el que canalizó ahora era varias veces más grande que los de ahora Es casi tan grande como una bestia con cola Frente a él, la gente corriente es como hormigas ¿Es esta la fuerza del legendario Shannin? Loquat Huzan, Uoyuki Shiyan y otros se sorprendieron Orochimaru, ¿cómo te atreves a llamarme? ¿Están listos tus sacrificios? Tan pronto como Wanshe apareció en escena, descaradamente pidió sacrificios y no tomó a Orochimaru en serio en absoluto Por supuesto, 300 personas están listas Orochimaru respondió y luego continuó Su genjutsu Sharingan es muy fuerte Cierra los ojos cuando te acerques También me quedaré en tu cuerpo para ayudarte a eliminar el genjutsu Después de que Orochimaru terminó de hablar, se metió directamente en la boca de la serpiente Ah, Sharingan Wanshe miró la gran serpiente controlada por la ilusión a los pies de Uchiha Itachi Se burló y una película translúcida se adhirió directamente a sus ojos Entonces, el enorme cuerpo de Wanshe se retorció y atacó a Uchiha Itachi y loquat Huzo a la velocidad del rayo Explosión Tan pronto como Uchiha Itachi y loquat Huzo abandonaron el lugar donde estaban Wanshe noqueó directamente a la gran serpiente bajo sus pies y golpeó el suelo, haciendo un fuerte ruido La gran serpiente se separó de la ilusión, luchó un par de veces y murió Un solo impacto mató a una gran serpiente de 3 a 4 metros de espesor y de 40 a 50 metros de largo Uno puede imaginarse el terror de las serpientes Hianwan Sna que no solo es enorme, sino también extremadamente rápida, y siempre está en guardia contra sus propias ilusiones Uchiha Itachi, que sabía que no podía lidiar con eso con ninjutsu convencional Hizo girar el Sharingan en sus ojos rápidamente y luego derramó lágrimas de sangre Caleidoscopio Amaterasu A. Llamas negras envolvieron instantáneamente el cuerpo de Wanshe Nake, quemando a Wanshe Nake en agonía y luego quedaron inmóviles Llamar Al mirar al Wanshe muerto, Lokuat Huzan exhaló un suspiro de alivio Ahora que Itachi ha usado Amaterasu, Wanshe debe estar muerta Frente a Amaterasu, que puede quemarlo todo y no puede extinguirse, cualquier defensa es impotente Sin embargo, al momento siguiente Tuvo éxito El enorme cuerpo de Wanshe Nake emergió repentinamente del suelo y mordió a Uchiha Itachi y Lokuat Huzo Muda Uchiha Itachi miró el lugar en llamas de Amaterasu y rápidamente llegó a una conclusión en su mente Frente a la boca ensangrentada de Wanshe Nake, una capa de esqueleto rojo translúcido apareció alrededor del cuerpo de Uchiha Itachi Protegiéndolo a él y a Lokuat Huzo en el interior, bloqueando el ataque furtivo de Wanshe Nake Susanoo Uno contra siete no solo tiene un coeficiente intelectual de lucha muy alto, sino que también es muy decisivo Es realmente difícil de manejar En la cima de la montaña, mirando a Uchiha Itachi que se volvió hacia el Susanoo Las comisuras de la boca de Cixian se levantaron ligeramente En cuanto a las cuatro chicas, Mikoto, Izumi, Yugao y Eri Durante mucho tiempo habían estado conmocionadas hasta el punto de entumecerse por las habilidades de lucha Mostradas por Orochimaru y Uchiha Itachi, pero no mostraron expresión en este momento No solo existe esa aterradora llama negra, sino que existe tal cosa En la sombra al pie de la montaña, Orochimaru, que estaba escondido, miró a Susanoo alrededor de Uchiha Itachi por un momento Y luego una mirada codiciosa apareció en sus ojos Debe conseguir un paro de manje Kim Sharingan Después de que Orochimaru canalizara las diez mil serpientes, su chakra casi se agotó Por las dudas, encontró una oportunidad para esconderse, dejando solo su clon en el cuerpo de Wanshee para ayudar a Wanshee a resistir la ilusión El Susanoo junto a Uchiha Itachi siguió mejorando, convirtiéndose en un medio cuerpo completo en menos de un segundo Entonces, apareció una espada larga en la mano derecha de Susanoo La espada fue agitada repetidamente Al igual que picar melones y verduras, la serpiente con los dientes enganchada al cuerpo de Susana fue cortada en varios pedazos Tu La luz en los ojos de Wanshee se atenuó gradualmente y no esperaba morir Parece que Itachi en este momento aún no ha encontrado la espada de diez puños y el espejo de ocho pies Al mirar la espada larga ordinaria en la mano de Itachi Susanoo, Zizi entrecerró los ojos y susurró para sí mismo Jeje ¿Es este el poder del manje Kim Sharingan? Orochimaru tuvo mucha suerte de que Zizi le dijera de antemano que Uchiha Itachi tenía muchas cartas de triunfo De lo contrario, podría haber sido derrotado hace mucho tiempo Después de echar un vistazo a las serpientes muertas, apareció Orochimaru y se escapó en la distancia Caminar Uchiha Itachi recuperó a Susana y vio que Orochimaru había escapado Después de decir esto, se fue rápidamente con Lopuat Junuzan ¿No vas a seguir persiguiendo a Orochimaru? Nis pero Juzo miró a Orochimaru No, Orochimaru ha estado esperando aquí durante mucho tiempo Obviamente sabe que acudiremos a él Al mismo tiempo, hay gente acechando en la cima de la montaña Acabamos de lidiar con Orochimaru y no somos aptos para seguir luchando Uchiha Itachi se fue rápidamente sin mirar atrás Además, Uchiha Itachi estaba muy confundido por el inusual estilo de lucha de Orochimaru Una vez que se forma el estilo de lucha de una persona, es extremadamente difícil cambiarlo Este es el hábito de todos Pero Orochimaru era inusualmente diferente hoy, ya no confiaba en su inmortalidad para ser tan imprudente como siempre Pero nunca te enfrentes a ti mismo Es lo mismo que elegir dejar que la bestia psíquica te ponga a prueba Esto es raro Además, ya había notado la presencia de alguien en la cima de la montaña Aunque Uchiha Itachi no sabía quién era la otra parte porque la otra parte se estaba escondiendo Todavía estaba bastante cauteloso Es más, el uso continuo de Amaterasu y Susana dejaba su cuerpo extremadamente agotado Y necesitaba encontrar un lugar para descansar lo antes posible Veo Nispero Juzo miró hacia la cima de la montaña y creyó en la declaración de Itachi Estaba muy convencido de este poderoso compañero Loquat Juzan no siguió haciendo más preguntas y rápidamente dejó atrás a Uchiha Itachi Dime qué piensas Después de que Orochimaru y Uchiha Itachi se fueron Zixian miró a las cuatro chicas a su lado Son tan increíbles Sería fantástico si yo pudiera ser tan increíble como ellos Este es el rostro de Mao Yueshi con estrellas en los ojos y sin conciencia de sí misma Parece que no hay esperanza de venganza Este es Izumi Uchiha, que tiene ojos apagados y cierta conciencia de sí mismo Y esta es Uzumakiri que no sabe qué decir Cortejar Bueno, esta es Uchiha Mikoto atada y amordazada Zixian se levantó rápidamente y desató a Mikoto Uchiha Mikoto, que había estado atada durante mucho tiempo, acababa de ser liberada cuando, enojada, mordió a Shishian en el hombro Al morderlo, rompió a llorar Frente a la poderosa fuerza de Uchiha Itachi, no podía haber ninguna esperanza de derrotarlo No pudo evitar que Itachi y Sasuke se mataran entre sí Esto hizo que Uchiha Mikoto fuera extremadamente doloroso Oye, muérdelo, muérdelo Mientras puedas dejarlo salir, está bien darle algunos bocados más Shishi sostuvo a Mikoto en sus brazos y le dio unas suaves palmaritas en la espalda No le prestó mucha atención a su hombro mordido y ensangrentado Ahora que Mikoto se ha convertido en su mujer, naturalmente tiene la conciencia de compartir la carga por ella Cuando Uzuki Shiyan y Uchiha Izumi escucharon las palabras de Zixian, se miraron y al mismo tiempo saltaron sobre Zixian y le dieron un mordisco Han soportado sus ambiciones durante mucho tiempo y durante mucho tiempo han querido darse una lección unos a otros Naie no puede superarlo en absoluto Cuando encuentras una oportunidad, naturalmente no quieres dejarla pasar Oye, ¿por qué estás aquí para unirte a la diversión? ¿Quién me mordió el pecho? Al ver que Zixian y Ugao Izumi estaban peleando, Uchiha Mikoto no pudo evitar seguir sintiéndose triste Miró al Zixian rodeado y dijo con fiereza Normalmente nos intimidas y ahora nos dejas que te intimidemos Después de decir eso, Uchiha Mikoto también se unió a las filas de la gente que muerde Y extendió una invitación a Uzumakir y junto a ella Eri, date prisa y ayuda Que vea lo poderosos que somos hoy Uzumakir y junto a ella estaba atónita, debido a su experiencia habitual, se resistía un poco Pero no sabía por qué, pero al ver a las cuatro personas peleando, tenía muchas ganas de unirse Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo Entonces, ella también se acercó a algunas personas y se unió al proceso de morder Llamarlo morder es sólo una bocetada Al ver a las cuatro chicas resistirse, Zixian se sintió feliz Era plenamente consciente del propósito de Ugao Izumi de aliviar el dolor de Mikoto mediante payasadas Sin embargo, esto no significa que no se defenderá Al ver a Uzumakir y unirse, Shizi gritó Si vuelves a morder, me defenderé Cuando llegue el momento, no me importará lo que pille, toque o muerda Después de decir eso, Zixian comenzó a contraatacar, haciendo que las cuatro chicas gritaran A tilde tilde, vas a morir, ¿dónde acabas de tocar? No muerdas eso Después de un tiempo de pelear con las chicas, Zizi las envió de regreso una tras otra Luego, volvió a salir de la base experimental de Orochimaru Tsk, Tsk, Tsk Esta vez realmente gané mucho dinero Realmente no es en vano que hablé tanto con Orochimaru y le sugerí que usara bestias psíquicas para lidiar con Uchiha y Tachi Así es Zixian le dijo a Orochimaru que el propósito de permitirle usar la bestia psíquica para hacer quite con Uchiha y Tachi era aprovecharse de sí mismo De lo contrario, no haría estas cosas innecesarias Ha caído una generación de reyes serpientes Zixian caminó frente al muerto Wanshee y comenzó a liberar insectos malos de fósforo para devorar el cadáver de Wanshee Con los cadáveres de Wanshee y estas cinco o seis serpientes grandes Sus insectos malos de fósforo definitivamente podrán alcanzar nuevamente el número requerido para la evolución Para entonces podrá abrir un nuevo espacio de cría de insectos Y también puedes realizar sorteos del sistema Cuando pienso en la lotería, mis ojos se iluminan y no puedo esperar Tan pronto como los insectos de fósforo devoraron parte del cuerpo de Wanshee, Zixian recibió un aviso del sistema El fósforo, una especie de insecto épica, ha evolucionado cinco veces y actualmente puede evolucionar Mil serpientes son suficientes Pero así es Wanshnake es uno de los principales reyes serpientes de la cueva Rikji Y él mismo tiene un chakra enorme Estaré satisfecho con solo uno, lo cual tiene sentido Zixian no eligió evolucionar directamente Sino que fue hacia las otras serpientes grandes y usó el pergamino de almacenamiento Para recolectar los cadáveres de esas serpientes grandes Y los cadáveres restantes de diez mil serpientes en los pergaminos La ambición no desperdicia tanta energía en vano La cantidad de gusanos de fósforo evolucionados disminuirá drásticamente Y estos grandes cadáveres de serpientes podrán usarse para alimentarse y reproducirse Bueno, este pergamino fue obtenido de danzo por Shishian, disfrazado de Orochimaru la última vez Dentro había varios cadáveres de Uchiha Hounin Los pergaminos de almacenamiento en el mercado son extremadamente raros y no se pueden comprar con dinero Incluso si es una ambición, actualmente solo tiene este pergamino Después de poner los cadáveres restantes de Orochimaru en el pergamino de almacenamiento Zizi se dirigió hacia la base experimental de Orochimaru Aunque Orochimaru ha renunciado a esta base experimental Pero mi ambición es entrar y ver si hay algo más que ganar Al ver los cadáveres esparcidos por el pasillo, Zixian frunció el ceño Orochimaru fue realmente despiadado y no se olvidó de silenciarlo antes de irse Olvídalo, no lo desperdicies Zizi separó una parte de los insectos malos del fósforo y devoró limpiamente los cadáveres de estas personas ¿Es este un laboratorio para experimentar con focas malditas? Al mirar a los sujetos experimentales muertos en el laboratorio, Zixian volvió a fruncir el ceño Principalmente porque este sujeto experimental murió de manera tan trágica Se encontró cierta información sobre los sellos malditos en el laboratorio Y Zizi una vez más devoró todos los cadáveres de los sujetos experimentales Después de eso, la ambición era mirar hacia el espacio de cría de insectos El fósforo, una especie de insecto épica, ha evolucionado 5 veces y actualmente puede evolucionar Por favor seleccione la dirección de evolución Evolución 1. Toxicidad mejorada Evolución 4. Mejora de la velocidad Timbre. Evolución 7. Evolución especial, mimetismo, tipo insecto Mimetismo, tipo insecto. Permite al gusano de fósforo simular la apariencia de la criatura Tipo insecto después de ser tragado, y tiene sus habilidades básicas Al escuchar el aviso del sistema perdido hace mucho tiempo, Zixian se sintió feliz Por fin otra evolución especial Y también es una habilidad de mímica muy práctica Sin pensarlo mucho, eligió directamente Evolution 7 como su ambición La selección fue exitosa y el fósforo evolucionó exitosamente Se ha colocado en el espacio de cría y se sigue cultivando Después de cultivar hasta un cierto número, puede continuar evolucionando Equilde A continuación, solo tenemos que esperar a que el fósforo evolucione con éxito Una vez que los gusanos de fósforo completen su evolución, podrán sacar la lotería Al salir por la puerta de la base de Orochimaru, pensé en la ambición de buen humor Noche Residencia de la ciudad de Firesurs Zizi, que regresó de la base experimental Orochimaru, se dio un buen baño Luego, salió por la puerta y se dirigió a la habitación de Uoyue Shiyan No olvidó el comportamiento de Shiyan de limpiarle la mucosidad hoy Necesita entrenar cuidadosamente a este chico con cabeza de hierro Al llegar a la puerta de la habitación de Shiyan, Zixiang vio a Uoyuki Shiyan saliendo del baño Mientras caminaba, se secó el cabello morado Al ver a Zixiang parado afuera de su habitación, el rostro de Uoyue Shiyan tembló y lo miró con recelo ¿Qué es lo que quieres hacer? Zixiang sonrió levemente y no respondió Sacó la espada kusanagi que compró ayer y entró en la habitación de Shiyan mientras jugaba con ella Este tipo definitivamente no tiene buenas intenciones Absolutamente ninguna buena intención Mientras se advertía algunas palabras en su corazón, Uozuki Shiyan miró fijamente la espada kusanagi en la mano de Zixiang y siguió a Zixiang a su habitación Al principio, quería apreciar la vida y mantenerse alejada de las ambiciones Pero esa espada de kusanagi es demasiado tentadora Dime qué quieres hacer Al entrar a la habitación, los ojos de Uozuki Shiyan nunca dejaron la espada kusanagi en la mano de Zixiang Tu misión en el país de la hierba falló la última vez Y si fallas la misión, serás castigado Esto es lo que acordamos hacer en ese momento Zixiang miró la bonita cara de Shiyan que estaba ligeramente roja después de bañarse y sonrió ¿Dónde están Tia Mikoto y los demás? ¿Ya los has castigado? Maoyue Shiyan arqueó las cejas y preguntó Por supuesto Al pensar en el genial uniforme ninja que usó Uchiha Mikoto la última vez Zixiang sintió una sensación de ardor en su corazón Uchiha Izumi también Maoyue Shiyan frunció el ceño Ya está aquí Porque ella luego me siguió al reino de los fantasmas Y los méritos y deméritos eran iguales entre sí Por supuesto que no tienes que aceptar el castigo Por supuesto, lo más importante es que aún no he decidido con quién hacerle el cosplay Después de pensarlo, el trabajo no valía la pena Zixiang miró las hermosas cejas de Uouue Shiyan y agregó en su mente Bufido Entonces, ¿cómo quieres que te castiguen? Pégame Al ver que no podía escapar, Shiyan resopló con frialdad y miró a Zixiang con fiereza Todavía recordaba cómo la otra parte le dio una lección después de que ayer le arrebató la espada Kusanagi a Zizi Aquí Solo ponte esto Zixiang le entregó una caja a Uouue Shiyan ¿Qué tipo de ropa es esta? Shiyan estaba un poco confundida, pero aún así entró en su probador Está dispuesta a admitir la derrota, y todavía lo admite Momento siguiente Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido Con el rostro sonrojado, Maoyue Shiyan se acercó a Zixiang, le arrojó la caja y maldijo Pervertido ¿Anormal? ¿Qué pasa conmigo? La conciencia del cielo y de la tierra El disfraz que le dio a Uouue Shiyan era un traje cos serio, un vestido largo blanco como el de Santa Atenea que no dejaba al descubierto nada de su cuerpo Frente Zixiang abrió la caja y echó un vistazo, luego se quedó paralizado en el acto y sonrió coquetamente Lo siento, me equivoqué Accidentalmente le dio la ropa nueva de la tercera etapa a Uouue Shiyan Aquí está Mira, esta es una falda larga normal y corriente Zixiang le entregó el vestido largo del mismo estilo tejido por Atenea a Uouue Shiyan Bufido Pervertido Después de confirmar que no había ningún problema, Uouue Shiyan tomó la caja de ropa y volvió a entrar al vestuario Después de que Maouue Shiyan cambiara su rostro nuevamente y se fuera Tan hermoso La ambición brilla ante mis ojos Tsk tsk tsk, tengo que decir Es realmente perfecto que Uzuki Shiyan interprete a Atenea en Cosa Intseilla Mismo color de pelo, misma belleza Bufido Anormal Al escuchar el cumplido de Zizi, Maouue Shiyan resopló con frialdad y volvió a maldecir, pero su voz era mucho más baja Aquí, ten esto Zixiang sacó un bastón dorado y se lo entregó a Uouue Shiyan Por supuesto, el oro no puede ser oro, es solo una capa de pintura Sonido de susurro Maouue Shiyan frunció los labios y extendió la mano para tomar el bastón dorado que le entregó Zixiang Luego, a petición de su ambición, se paró sobre la mesa, miró hacia adelante y levantó el bastón dorado Por amor y justicia Hacer clic Zixiang rápidamente sacó su cámara y capturó este momento Fase 1, completa Salir de Shiyan Zizi llegó a la habitación de Mikoto Después de ver la poderosa fuerza de Uchiha Itachi, Uchiha Mikoto, que siempre había querido evitar la batalla con Itachi, quedó muy sorprendida Este es el momento en que se necesita consuelo Guautilde Zixiang simplemente abrió la puerta de celosía de madera y entró en la habitación de Mekin En ese momento, Uchiha Mikoto vestía un hermoso kimono y estaba sentada en el pabellón en el pequeño patio fuera de la casa, mirando aturdida la luna en el cielo Zixiang se acercó a ella y se abrazaron suavemente por los hombros No te preocupes, estoy aquí Uchiha Mikoto no dijo nada En cambio, abrazó a Zizi con fuerza, lo presionó y le pidió un beso Todo queda sin decir Quizás para aliviar el estrés Quizás sea para complacer la ambición Mikoto estaba extremadamente loca esa noche El día siguiente El sol de la mañana despierta las aspiraciones del sueño La ambición asoma la cabeza Lo que apareció a la vista fue una habitación desordenada y el hermoso y digno rostro de Uchiha Mikoto En ese momento, los dos estaban muy juntos, cubiertos con un kimono grande y cálido Al mirar a Mekin acostada en sus brazos, Zixiang no pudo evitar besarla en secreto en la cara El sabor de anoche fue realmente bueno La ambición no molestó a Mikoto En su lugar, abra el sistema y prepárese para ver la situación de los gusanos de fósforo Fósforo Una especie épica de insecto nanoveneroso que se reproduce devorando células biológicas del cuerpo Una vez expuesto al aire, no sobrevivirá más de 30 minutos El gusano fósforus que ha evolucionado 6 veces tiene muy poca información Pero los atributos han recibido una mejora extremadamente poderosa La primera es que ya no necesita ser un parásito dentro de un organismo En segundo lugar, el tiempo de supervivencia en el aire alcanza los 30 minutos La combinación de los dos causó directamente cambios trascendentales en el insecto malo del fósforo Sacando un insecto curativo recién creado, Zixi ordenó al insecto malo del fósforo que comenzara a devorarlo Después de devorar este bicho curativo Bajo el control de la ambición, el insecto del fósforo comenzó a cambiar y finalmente se transformó en el insecto curativo Si, tiene la capacidad de gatear y volar La capacidad de curación no se hereda Parece que el fósforo solo puede simular el cuerpo, pero no las habilidades especiales Piénselo Si pudiera siquiera simular sus habilidades, este insecto sería increíble Zixian rápidamente descubrió los cambios en el insecto del fósforo Entonces, Zixian miró el espacio de cría de insectos y la expresión de su rostro colapsó De ninguna manera, queda mucho Al ver que solo quedaba una décima parte de la cantidad de insectos de fósforo que quedaban en el espacio de reproducción antes de que evolucionaran Zixian se veía muy feo Cada vez que se desprende fósforo, la energía necesaria para la reproducción se duplicará En este momento, vimos que los gusanos de fósforo evolucionaron una vez y perdieron el 90% de ellos Sumando los dos, no sé cuándo tendrá lugar la próxima evolución del virus dañino del fósforo Zixian tiene muchas ganas de llorar Timbre Felicitaciones al anfitrión por lograr la evolución exitosa de especies de insectos épicos 6 veces Espacio de cría de insectos más 3 Obtenga un paquete de regalo de especies de insectos aleatorias para principiantes Después de abrirlo, puedes obtener un insecto hembra al azar y el nivel de especie de insecto es aleatorio Cultive especies de insectos de nivel épico o superior y avance una vez para abrir aún más el espacio de reproducción de insectos y dibujar paquetes de regalo Después de que el sistema lo indique, aparece una caja de regalo dorada del tamaño de la palma de la mano frente a Zixian Zixian extendió la mano para tomarlo y comenzó a mirar cuidadosamente la caja frente a él Descubrí que en realidad era sólo una caja normal En los brazos de Zixian, Uchiha Mikoto giró su cuerpo y abrió los ojos Mañana Zizi vio a Mikoto despertarse y saludó Mikoto, cuya cabeza estaba un poco atontada, quedó atónita por un momento cuando vio a Zizi Normalmente, ella tendría relaciones sexuales con Zizi a medias y nunca lo dejaría pasar la noche Cuando vi a Zizi en ese momento, no reaccioné por un tiempo Al segundo siguiente, la cara de Uchiha Mikoto comenzó a ponerse roja y rápidamente la cubrió con sus manos Al parecer estaba pensando en su loca actuación de anoche Al ver la mirada tímida de Mikoto, Zizi movió su dedo índice y no pudo evitar abrazarla y besarla nuevamente Mikoto ya no resistió como antes y comenzó a responderle Después de unos minutos Ver que Mikoto se está volviendo cada vez más ambiciosa en sus ambiciones, para evitar que suceda algo indescriptible a continuación Mirando la pequeña caja de regalo en la mano de la otra persona, pregunto ¿Qué es esto? ¿Me lo diste? Después de decir eso, Mikoto extendió la mano y quitó la cinta atada a la pequeña caja Frente Zizi levantó la cabeza del cuello de Mikoto y rápidamente se preparó para explicar Tan pronto como abrió la boca, vio a Mikoto quitándose el cinturón Después de pensarlo por un tiempo, no detuvo su ambición y permitió que Mikoto abriera la caja Cuando Mikoto quitó la cinta de la caja de regalo, la caja se abrió automáticamente y salió volando un insecto azul translúcido que parecía una mariposa pero no una mariposa, y una polilla pero no una polilla Tan hermoso Uchiha Mikoto miró fijamente a los insectos voladores y murmuró para sí misma Timbre Felicitaciones al anfitrión por obtener la especie de insecto legendaria Ninen Eterling Insects Hyuyou Lingworm Una especie de insecto legendaria que vive en el mundo Hyuyou No puede reproducirse, pero puede producir huevos con diversos efectos Es extremadamente precioso Escuche las indicaciones del sistema Cixian se quedó paralizado en el acto, incapaz de descubrir cuál era el propósito de este insecto por un tiempo Pero con las cuatro palabras extremadamente preciosas y los tres signos de exclamación detrás de ellas, la ambición sigue siendo clara Si el sistema puede definir algo como extremadamente valioso, no tiene nada de malo Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo Sin dudarlo, inmediatamente llevó a los nueve insectos linavisales al espacio de reproducción Cuenta la leyenda que las especies de insectos son extremadamente raras Cixian miró a los nueve insectos linavisales en el espacio de reproducción de insectos y se sintió extremadamente feliz Luego, se giró para mirar a Mikoto Cuanto más lo veo, más me gusta Realmente quiero besarla ¿Por qué falta? Oye, la caja también desapareció Al ver desaparecer la hermosa polilla hace un momento, Mikoto se quedó atónita por un momento y luego descubrió que la caja en la mano de Cixian gradualmente se volvió transparente y finalmente desapareció Incluso la cinta que tenía en la mano era así Esto la sorprendió Entonces, vio a Cici mirándola con ojos ardientes ¿Eh, qué pasa? Cixian no dijo nada, solo le sostuvo la cara y la besó con fuerza Los dos siguieron dando vueltas hasta el mediodía Solo entonces Uchiha Mikoto se deshizo del enredo de la ambición y apareció en la sala de entrenamiento bajo la mirada curiosa de Izumi y Yugao Y la ambición ha vuelto a Konoha Después de alimentar a los gusanos de fósforo con todos los cadáveres de serpientes grandes del pergamino Comenzó a estudiar seriamente el recién adquirido Hiu Yowling Worm Después de repetidas investigaciones sobre la ambición Finalmente determinó el método de cultivo de Hiu Yowling Worm Eso significa que no hay manera Debido a que el insecto Hiu Yowling no es un insecto del mundo ninja Su nombre no existe en el árbol de insectos de la familia Cixian Aunque el caleidoscopio de la ambición también puede promover el crecimiento de Hiu Yowling Worm Consume demasiado poder y fuerza física Por lo tanto, la ambición solo puede ser dejar que se confíe al espacio de reproducción de insectos como el pimiento picante y el insecto curativo De todos modos, los insectos crecerán solos en el espacio de reproducción, pero el tiempo será un poco lento De esta forma, la ambición también puede tener más tiempo para hacer las cosas que quieres hacer El tiempo es como agua corriente Pasó rápidamente un mes y era el año 59 de Konoha Todavía quedan 4 años hasta que Naruto y otros se gradúen de la escuela ninja La ambición volvió a la vida escolar Durante más de un mes, Cixian ha estado entrenando con Mikin y los demás todos los días Actuando como oponente para mejorar su poder de combate Luego de ver la poderosa fuerza de Orochimaru y Uchiha Itachi Uchiha Mikoto, Uchiha Izumi y Uzuki Yugan comenzaron a practicar más duro Los dos primeros quieren venganza, mientras que Maoyue Shiyan anhela una gran fuerza En cuanto a Uzumaki Eri y Koryosu, fueron enviados al reino de los demonios Por su ambición de aprender habilidades básicas de sellado del amigo Sentando las bases para aprender las habilidades de sellado del clan Uzumaki en el futuro Al mismo tiempo, Cixian también fue al laboratorio de liberación de madera de Danzo Muchas veces para luchar contra el viento otoñal Tratando de usar el insecto malo de fósforo para obtener liberación de madera Cixian estimó que si lo hacía unas cuantas veces más, podría despertar a Mudum En cuanto al experimento de Danzo Este viejo perro sigue tan malo como siempre Lo único que hace que Cici sea un poco extraño es que Danzo, el perro viejo Rara vez aparece en el laboratorio de liberación de madera Tal vez estaba dispuesto a darse por vencido después de ver que el experimento no tenía remedio En cuanto a Orochimaru Cici aún no ha recibido ninguna noticia Presumiblemente, la otra parte todavía está evitando la persecución por parte de la organización Akatsuki En un corto periodo de tiempo, me temo que no habrá mucho tiempo para realizar experimentos de trasplante de células de Asirama Pasó otro mes así, y llegó el momento de marzo de Konoha 59, nueve años antes de la cuarta guerra ninja Después de la escuela, Cici regresó solo a casa Como hoy era el examen de la escuela ninja, no dejé que el clon del insecto se hiciera cargo de mi ambición Dejando su mochila, Cici usó la técnica del dios del trueno volador y desapareció Bosque de muerte Dentro del laboratorio de Danzo Como si entrara al jardín trasero de su propia casa Aspiracional Flying Thunder God llegó al lugar donde se amontonaban los cadáveres experimentales Hoy falta un poco la mercancía Al ver que había muchos menos cadáveres de lo habitual Cici murmuró para sí mismo y comenzó a liberar los insectos de fósforo Debora, retroalimenta y vete Al llegar al centro del laboratorio, comencé a buscar pacientemente mi ambición en el laboratorio Cici ha colocado chinches de fósforo inactivas a todo el personal de raíz a cargo de este laboratorio Él notará a estas personas una vez que se acerquen y no le preocupa que lo descubran Ahora que su elemento madera está a punto de despertar Su ambición ha comenzado a poner su mirada en Yamato Preparándose para obtener de él algunos ninjutsu relacionados con elemento madera y métodos de entrenamiento Por supuesto, si no puede encontrar a Yamato Puede encontrar otra información sobre ninjutsu de liberación de madera Sin embargo, después de buscar Cici aún no encontró rastros de Yamato ni información sobre el ninjutsu de World Release Parece que Yamato no está en este laboratorio Con este pensamiento en mente, su ambición volvió a desaparecer Fuera de la puerta del cuartel general de General en un rincón desierto La figura de la ambición apareció instantáneamente Ya había descubierto las ubicaciones de todas las bases y cuarteles generales de las raíces en Konoha Pero nunca las había explorado para evitar alertar a otros Porque Danzo tiene el otro dios de Shisui en él Entonces Cici ha estado evitando tratar con la otra parte Después de todo, ese era el otro dios de Shisui Se le puede llamar la ilusión más poderosa Incluso si Danzo, un perro viejo, no puede ejercer su verdadero poder Pero también da mucho miedo Imitando los insectos del fósforo en polillas comunes Ambition comenzó a controlar estas polillas para que se acercaran a la puerta ¿Eh? Huele a sangre Tan pronto como la polilla se acercó a la puerta Cici aún notó que algo andaba mal ¿Es este Orochimaru? ¿Qué está haciendo él aquí? Espera un minuto, parece estar sosteniendo a Yamato Justo cuando Cici aún notó que algo andaba mal Una figura rápidamente salió corriendo por la puerta desde la raíz Cici aún echó un vistazo Sorprendentemente fue Orochimaru Y Orochimaru sostenía una figura inconsciente en su mano Era Yamato Joder, una planta Si le quitas el verdadero cuerpo a Yamato ¿Cómo puede la Born Capital Sword Release depender de clones para despertar? No había ninguna tontería en cuanto a la ambición E inmediatamente se preparó para seguir a Orochimaru Sin embargo, cuando estaba a punto de irse Más de una docena de figuras volvieron a salir corriendo por la puerta Lo que lo obligó a detenerse y seguir escondiéndose Persígueme Danzo miró a Orochimaru huyendo con cara fea Y tomó la iniciativa Usando la técnica de teletransportación para perseguir a Orochimaru Joder, otra planta La capacidad de este Orochimaru para causar problemas debe ser demasiado fuerte No hace mucho le dijo que Danzo había escondido a sus sujetos de prueba Y hoy vino a lucirse Después de que Danzo y otros se fueron Cici comenzó a seguirlos desde la distancia Queriendo ver si había alguna fuga que pudiera detectarse Sería mejor si Orochimaru viniera a canalizar unas cuantas veces más De esta manera sus chinches del fósforo volverán a tener alimento En el bosque a las afueras de Konoha Villaje Orochimaru estaba rodeado por los miembros raíz liderados por Danzo Señor Danzo, ¿qué quieres decir? Orochimaru, que sostenía a Yamato, lo derribó y miró a Danzo con una sonrisa Orochimaru, puedes llevarte a Yamato si quieres Pero debes aceptar una condición Danzo miró a Orochimaru frente a él Entrecerró los ojos y de repente cierta idea brotó en su corazón Vaya Danzo-sama, por favor dímelo Eso es tecnología de clonación Está bien, te lo prometo El otro lado Zixian se dijo confundido Este capítulo aún no está terminado Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido Estas dos personas en realidad no pelearon Debido a que Danzo estaba siguiendo a un miembro de la familia Yuga Zizi no se atrevió a acercarse demasiado Por lo que solo pudo usar su Sharingan para mirar desde lejos Por un momento, no supe lo que dijeron Orochimaru y Danzo Ambition solo puede confirmar que los dos parecían haber llegado a algún tipo de acuerdo Pero cuál es el trato, no sé cuál es la ambición Sin embargo, después de ver a Danzo cortarle uno de los brazos a Yamato Zixian supuso que probablemente tenía algo que ver con el escape de Malera y los clones de Yamato De lo contrario, Danzo no habría permitido que Orochimaru retuviera a Yamato y se fuera después de cortarle el brazo a Yamato Mientras todos en Root están fuera, Zizi usa el dios del trueno volador para regresar a la sede de Root Antes de que Danzo regresara, saqueó con éxito muchos pergaminos de ninjutsu Incluidos varios ninjutsu de liberación de madera y otras técnicas secretas Después de que Orochimaru hizo tanto escándalo, era completamente normal que le faltara algo de información sobre ninjutsu Incluso si Danzo sospechara, solo sospecharía de Orochimaru En cuanto a Orochimaru, Shishi no lo alcanzó como un gran hombre barbudo, Shishi Porque esto expondría su información en Konoha Esto llevó a Orochimaru a comenzar a rastrear su identidad Un mes después Zixian adivinó aproximadamente el contenido del trato entre Danzo y Orochimaru Esa fue la tecnología de clonación que Danzo cambió a Yamato por Orochimaru Debido a que el nivel de los experimentos clonales de Danzo es cada vez más fuerte, la normalidad de esos cadáveres también es cada vez mayor Zixian también despertó con éxito a Mudum durante una operación para recibir mercancías Bosque de muerte Zizi extendió su mano derecha y comenzó a condensar chakra Inumerables ramas aparecieron de su palma y comenzaron a extenderse hacia afuera Luego, forma un mudra con ambas manos de ambición Liberación de madera Técnica de clonación de madera Las ramas y hojas de la ambición se extendieron, formando otra ambición además de la ambición Cuando Zizi liberó el clon de madera, el clon de madera también se convirtió en un árbol Al mirar los árboles transformados en clones de madera, Zizi sonrió levemente Con World Release, finalmente pudo encontrar una manera de acercarse a Tsunade Ha estado codiciando a Tsunade durante mucho tiempo No, he estado codiciando el ninjutsu en manos de Tsunade durante mucho tiempo Zizi se corrigió y desapareció Konoha 59 de mayo La mansión de Zixian en Firesur City dio la bienvenida a su primer invitado Iekan de Sandringia Villaje Debido a la fuerza y popularidad gradualmente reveladas de Iekan, el cuarto kazecaje rosa se sintió amenazado por la posición de la otra parte como kazecaje Por lo tanto, en una transacción política con la aldea de Wuyin, Iekan se utilizó como moneda de cambio a cambio del apoyo financiero de la aldea de Wuyin Con la ayuda del insecto curativo de Zizi, Iekan escapó con éxito de la sombra de la muerte Al enfrentarse a la traición de la aldea, Iekan no pudo aceptarla por un tiempo Señorita Iekan, si se siente confundida en el futuro y no tiene a dónde ir Puedes venir aquí a buscarme Pensando en lo que le dijo Zixian Después de que Iekan dudó por un tiempo, llegó a Firesur City ¿Cómo supiste que es una ninja villaje me traicionaría? En la sala de recepción, después de simples saludos, Iekan guardó silencio durante mucho tiempo y finalmente hizo la pregunta en su corazón Zixian pudo invitarla con anticipación, lo que obviamente significaba que tenía cierta comprensión de lo que ella estaba a punto de encontrar Si no fuera por la traición de su ninja villaje, Iekan no habría podido aceptar la propuesta de Zizi Lo sé porque he leído el guión Zixian pensó aburrido mientras admiraba la mirada solitaria en el bonito rostro de Iekan No respondió la pregunta de Iekan, sino que preguntó Ahora, ¿cuáles son tus planes? Al ver que Zixian no respondió, Iekan no continuó preguntando Después de escuchar la pregunta de Zixian, lentamente sacudió la cabeza En ese momento, estaba desanimada y no tenía planes de regresar a Sandning y a Villaje, pero no sabía qué hacer Dado que la señorita Iekan no tiene otros planes, quédese en mi casa por el momento Bueno, da la casualidad de que necesito un compañero fuerte y experimentado que me ayude a cuidar de mi familia Aunque Uchiha Mikoto es una Hounin, no tiene una gran experiencia en combate y su fuerza aún está muy por detrás de la de los Hounin de élite Bajo la guía de Zizi, la fuerza de Yugao e Izumi sólo puede alcanzar el umbral de Hounin Si Iekan, que posee la fuerza de un Hounin de élite, se une a su mando Esa ambición también se verá aliviada Y su plan para arrebatar la industria minera de la ciudad de Woyuan será cada vez más completo Iekan asintió y aceptó la solicitud de Zizi Como ella decidió venir aquí, tenía la intención de buscar refugio con él Luego, Zixian llevó a Iekan a reunirse con Mikoto y otros Izumi Uchiha estaba bastante descontento con la llegada de Iekan, pero no podía hacer nada Durante el próximo período de tiempo, Iekan será responsable de enseñar a Uchiha Mikoto, Uchiha Izumi y Uzuki Yugao Mientras entrena habilidades prácticas, también enseñará los cambios en las propiedades de los chakras Como ninja de élite, Iekan es la persona más adecuada para enseñar los cambios naturales del chakra En cuanto a su ambición, después de obtener Mudum, se dedicó de todo corazón a la práctica de Mudum No estaba interesado en aprender sobre los cambios en la naturaleza del chakra por el momento La capital de la Nación del Fuego La aspiración vuelve al mercado negro ninja Esta vez vino a encomendar dos tareas Una es buscar rastros de Tsunade Una es buscar rastros de la Isla Tortuga en Yun Ninja Villaje El propósito de buscar a Tsunade es obtener el ninjutsu de liberación de madera y las habilidades médicas en sus manos El propósito de buscar la Isla Tortuga en la aldea Yunin es cultivar insectos de fósforo Después de deambular por el mercado negro ninja nuevamente, no encontré nada útil Cici lanzó Flying Thunder God y llegó al reino de los fantasmas Dentro del palacio de la bruja Señor Ambición Al ver venir a Cici, la Mikomaitreya lo saludó con una sonrisa en su rostro Después de que Cici envió a una madre y una hija para aprender de ella la técnica de sellado Ella nunca volvió a aparecer Cuando vi a Cici, me sorprendió mucho Mikosama, ¿quieres salir y divertirte? Cixian miró a la Mikomaitreya frente a él, sonrió y dijo ¿Jugar? Mikomaitreya quedó atónita Aunque no sabía por qué Cixian preguntó esto Todavía se sintió bastante conmovida por un momento Aunque es respetada por la gente del país demonio debido a su condición de Miko Pero debido a su identidad como Miko, quedó atrapada en el palacio y no podía ir a ninguna parte Bueno, ¿hay algún lugar al que quieras ir? Mirando a la agitada Miko, Cixian preguntó La Miko no puede salir del palacio a menos que tenga algo importante que hacer Miko Maitreya negó con la cabeza Rara vez salía del palacio, por lo que no había ningún lugar al que quisiera ir Aunque está muy conmovida, como Miko, seguirá cumpliendo con sus deberes Jaja, vayamos a la capital del Reino del Fuego Cici agarró a la Miko por los hombros y desapareció con ella Esperar hasta Antes de que Maitreya pudiera decir algo para detenerla, ella apareció en un bosque Entonces, la escena frente a ella cambió nuevamente Después de algunas veces, llegó a una ciudad bulliciosa Mirando la ocupada y bulliciosa ciudad frente a ella, la Miko Maitreya se quedó congelada en el acto La última vez que vio esta escena fue hace más de 10 años, antes de convertirse oficialmente en Miko Tu uniforme de Miko es demasiado llamativo, vamos a cambiarnos por otro Cici tomó la mano de Maitreya y caminó hacia la calle comercial Señor Cicixian Al ser sostenida por la manita de Cici, la cara de Miko Maitreya inmediatamente se puso roja Quería extender la mano, pero no pudo Media hora después Maitreya, la Miko, salió del probador y tímidamente preguntó sobre sus ambiciones Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido ¿Qué tal este? En ese momento, vestía un kimono blanco liso Se ve muy digna y hermosa, con un aura de trascendencia ¡Wow qué hermoso! Cicixian estaba lleno de admiración en su corazón, pero sacudió la cabeza en oposición y le entregó a la Miko una nueva prenda de vestir femenina de negocios Es broma, logró engañar a la otra parte con gran dificultad Sería una gran pérdida si no permitiera que la otra parte se probara algunos artículos más para poder deleitarse con ellos Al final, Cici eligió un vestido largo y ajustado que ceñía la cintura, mostrando perfectamente las esbeltas curvas de la Miko Después de eso, Cicixian comenzó a llevar a la Miko por la capital del Reino del Fuego Esta rara Miko siente curiosidad por muchas cosas Parques de atracciones, cafeterías, centros comerciales Todo esto era tan novedoso a sus ojos En una cafetería Cicixian le entregó un helado al amigo Maitreya y le indicó que se lo comiera MMM Maitreya dio un mordisco al helado, sus ojos se iluminaron y emitió un sonido de disfrute Esta era la primera vez que comía algo tan delicioso Cicixian sonrió feliz cuando vio la linda expresión de la otra parte Poco después, también se sirvieron algunos de los postres encargados por Cicixian Después de que los dos casi habían comido, Cicixian sacó al amigo para seguir jugando Justo después de salir de la casa, Cicixian miró a Maitreya y extendió su mano derecha La cara de Maitreya se puso roja y extendió su mano izquierda blanca y limpia para descansar sobre la mano de Cicixian Debido a que nadie a su alrededor la conocía en la Tierra del Fuego, Maitreya comenzó a dejarse llevar gradualmente Los dos simplemente se tomaron de la mano y continuaron deambulando por la ciudad Aunque a Maitreya le encantaba la bulliciosa ciudad y la sensación de estar con Cicixi, todavía no olvidó sus responsabilidades Después de vagar un rato, le pidió a Cicixi que la llevara de regreso al palacio Al respecto, Cicixi no dijo mucho y aceptó directamente la solicitud de la otra parte Cusina el día siguiente Dentro del palacio de la bruja Después de visitar a Uzumakiri y Karin, Cicixi volvió a encontrar a Miroku, el amigo que estaba instruyendo a Astel en sus estudios Pregúntele a la otra parte si hay alguna manera de mantener viva el alma de una persona fallecida durante mucho tiempo y permitirle moverse libremente Quiero que Cusina tenga tiempo suficiente para enseñarle a Uzumakiri y su hija la técnica de sellado del clan Uzumaki La ambición debe encontrar ese método Maitreya, que domina las técnicas de sellado y es una bruja del reino de los fantasmas, es la persona más ambiciosa a quien preguntar Aunque Miroku Maitreya no sabía por qué Cicixi preguntaba esto Pero todavía lo pensé seriamente Aún sacudiendo la cabeza, dijo que no existía tal manera Entonces, la voz de Maitreya cambió Si solo quieres conservarlo, puedes considerar utilizar la técnica de sellado Pero en este caso, no podrá moverse libremente en absoluto, sino que será similar a dormir Bueno, eso es lo que hace Cusina Sella su alma dentro de Naruto y sal a ayudar cuando sea necesario Cicixiang asintió y le indicó a Miroku que continuara Viendo que él no quería ese método, Maitreya continuó Si quieres que el alma del difunto permanezca en el mundo durante mucho tiempo, debes aislar el alma del difunto de la tierra pura Se rumorea que existe una piedra única en el mundo ninja que puede permitir que el alma de una persona resida temporalmente en ella Si esta piedra se usa como material, el alma puede entrar en ella y se aplica una técnica de sellado a la capa exterior de la piedra para aislar a la persona muerta de la tierra pura Debido a que la técnica de sellado no se aplica a la persona muerta, sino a la piedra, el alma de la persona muerta no caerá en un sueño profundo Esto podría lograr los resultados que desea el señor Cicixiang Al escuchar las palabras del amigo Maitreya, Cicixi quedó atónito De repente pensó en el cuarto okage practicando el modo cuerpo dorado de nueve colas en el vientre del dios de la muerte Esto muestra que el alma del cuarto okage no estaba sellada ni dormida en el vientre del Shinigami Sino que tenía su propio pensamiento y era capaz de moverse Esto se debe a que el propio dios de la muerte ha cortado la conexión entre el alma del cuarto okage y la tierra pura Y el cuarto okage no ha sido sellado Esto es muy similar a lo que dijo Maitreya Pensando en esto, Cicixiang preguntó rápidamente ¿Sabe la Mikosama a dónde conseguir este tipo de piedra? Al ver a Cicixiang mirándolo con ojos brillantes, Maitreya rápidamente giró la cabeza hacia un lado y dijo Señor Cicixiang, llámeme Maitreya Este tipo de piedra es extremadamente rara y solo se produce en Swamp Country Si el señor Cicixiang la necesita, le pediré a alguien que le preste atención Sin embargo, esto puede llevar mucho, mucho tiempo y es posible que aún no esté disponible Al escuchar esto, Cicixiang mostró una sonrisa en su rostro, agarró la mano de Maitreya y dijo con una sonrisa En ese caso, por favor déjelo en manos de Maitreya La cara de Miko Maitreya instantáneamente se puso roja de vergüenza Rápidamente se separó y caminó hacia la puerta Voy a enseñarle a Aster Al mirar a Maitreya huir, Cicixi sonrió levemente Konoha 59 de Julio Campo de lucha subterráneo de Firesur City Con una máscara, Cicixi llevó a Mikoto, Iekang, Kuanishiyan, quienes también llevaban máscaras, a un lugar de pelea lleno de gente Frente a él, Zuwizi lideraba el camino respetuosamente La industria minera en la ciudad de Woyuan es rica en variedad y producción, lo que ha atraído a muchos grupos mineros a la ciudad de Woyuan Si hay mucha gente pero pocos beneficios, fácilmente se producirá el caos y los conflictos, y con frecuencia se producirá derramamiento de sangre Para mantener el desarrollo estable de la industria minera de la ciudad de Woyuan Cada tres años, la ciudad de Woyuan celebra una competencia de lucha en un estadio subterráneo para dividir los derechos de extracción de minerales durante los próximos tres años Siempre que sus representantes puedan ingresar entre los diez primeros, podrá obtener una minería más Cuanto mayor sea la clasificación, mayor será la prioridad de la elección Al mismo tiempo, también habrá un aumento de los impuestos Después de que la mayoría de las fuerzas obtengan uno o dos derechos mineros, se rendirán y continuarán luchando En primer lugar, cuanto mayor sea la participación minera, mayor será el impuesto, que la mayoría de las fuerzas no pueden afrontar En segundo lugar, es fácil ofender a otras potencias y ser atacado fácilmente en grupos Por supuesto, si eres fuerte y puedes resistir el asedio de otras fuerzas, estarás bien incluso si las tomas todas Siempre que puedas pagar suficientes impuestos a la Nación del Fuego cada año, a la Nación del Fuego no le importan cosas tan pequeñas Debido a que hay funcionarios de la Nación del Fuego a sus espaldas, no se atreve a ser ambicioso y solo puede participar en la competencia de manera honesta Konoha es una organización militar creada por la Nación del Fuego y no quiero que Konoha cause problemas cuando llegue el momento Señor, ¿cuántas personas quiere enviar? Zubishi llevó a Zixian y su grupo a la sala VIP y preguntó respetuosamente Zixian abrió secretamente su Sharingan y observó a la gente de otras fuerzas El personal enviado por esas fuerzas eran básicamente ninjas y samuráis errantes Aunque no faltan personas con la fuerza de Honin entre ellos, obviamente no es suficiente para la ambición Así es, los ninjas oficiales tienen prohibido participar en tales cosas Para no llamar demasiado la atención, Zizi planea quedarse con una participación menor este año Si quieres tomar menos, toma solo la mitad Entonces Zixian se volvió para mirar a Zubishi junto a él y dijo 5 personas Obtiene 5 de cada 10 derechos mineros Ya es menos que suficiente Sí Zubishi se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de ambición Pero no se atrevió a decir nada más Después de hacer una reverencia y marcharse, comenzó a pagar la cuota de inscripción Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo 5 personas, son 25 millones de tales No hay límite para el número de personas enviadas por cada fuerza, pero cada persona necesita una tarifa de inscripción de 5 millones de tales Por lo tanto, muchas fuerzas solo enviarán uno o dos buenos jugadores al campo La Nación del Fuego puede ganar cientos de millones cada vez con solo celebrar este combate en la arena Junto con las probabilidades de juego, no es un problema ganar mil millones cada vez Poco después, comenzó la competencia en la arena El juego se sortea y dos equipos compiten entre sí El ganador avanza hasta que se determinen los 10 primeros y la clasificación Los miembros de una misma fuerza serán separados deliberadamente para evitar que su propia gente golpea a su propia gente Hay 5 personas y su ambición, naturalmente, es seguir a los 4 de Meikin en la competencia En realidad es una mujer Que se joda hasta la muerte, que se joda hasta la muerte Que se joda a este apestoso Uoyuki Shiyan fue el primero en aparecer Por sus esbeltas curvas, fue reconocida como mujer Tan pronto como subió al escenario, fue inundada con comentarios obscenos por parte del público Lo que la hizo apretar los dientes con ira Jaja, las mujeres deberían cuidar a sus hijos en casa y unirse a la diversión En el lado opuesto venía un guerrero errante que también usaba el manejo de la espada Cuando vio a Shiyan, habló con desdén Comenzar El árbitro miró a los dos hombres e inmediatamente anunció el inicio del juego Tan pronto como terminó de hablar, Shiyan y los samuráis errantes aparecieron directamente en la escena Luchando con las espadas samuráis en sus manos Entonces, Uoyuki Shiyan comenzó a lanzar un ataque rápido y feroz Golpeando directamente al guerrero errante en el lado opuesto sin la capacidad de detenerlo Shiyan ha desarrollado habilidades de ataque con espada extremadamente rápidas Debido a sus batallas prolongadas con Izumi, quien tiene tres ojos Magatama Sharingan Porque solo de esta manera podrá empatar con Izumi Uchiha, quien tiene una bonificación de visión dinámica Auge Medio minuto después, Shiyan detectó un defecto en el guerrero errante y lo echó fuera del ring Envainando la espada, Uoyuki Shiyan salió directamente del ring sin esperar a que el árbitro declarara la victoria El público quedó atónito por un segundo y luego estalló en aplausos ensordecedores Esta mujer es tan poderosa Que porquería de samurai, eres demasiado bueno Bien hecho Al ver regresar a Maoyue Shiyan, Zixian sonrió y la elogió HMPH Maoyue Shiyan estaba muy molesto por los comentarios obscenos de la audiencia en ese momento Y resopló con frialdad en respuesta al cumplido de Zizi Te ayudaré a vengarte El rostro caliente tocó las nalgas frías, Zizi no estaba enojado y habló con una sonrisa Siguiente juego Aspiraciones versus un ninja errante Mientras evitaba el ataque de escape de agua del ninja errante Shishi usó el sharingan para copiar la técnica de escape de agua y cascada del oponente para atacar al oponente De todos modos, él, Mikoto e Izumi usan lentes de contacto Por lo que no tienen miedo de ser descubiertos por otros Sin embargo, Zixian no logró golpear al oponente en todas las ocasiones En cambio, la audiencia se sumió en el caos y estaba tan enojada que maldijo ¿Cómo te va? ¿Estás feliz? Uchiha Izumi miró la operación de Zizi y bromeó con Uzuki Shiyan a su lado Bufido Presumido Maoyue Shiyan no habló con Likuan y murmuró para sí misma Pero Uchiha Izumi se dio cuenta de que el estado de ánimo de Shiyan era obviamente mucho mejor Junto a ellos, Iekan y Mikoto se quedaron un poco sin palabras ante el temperamento protector de Shiyan Sintieron que la otra parte era un poco infantil por desperdiciar chakra de esta manera Por supuesto, si la ambición puede ayudarles a encontrar un lugar como este, ellos también serán felices No mucho después, Zixian finalmente golpeó al ninja errante frente a él y lo sacó del ring en medio de las maldiciones de la audiencia Próximo Mikoto, Izumi y Iekan subieron al escenario uno tras otro y entraron con éxito a la siguiente ronda Repartir Al mirar a Iekan salir de la cancha, Zixian extendió su mano derecha ¿Qué? Iekan miró a Zixian de manera extraña, recordando la última vez que la otra parte se aprovechó de él en el reino de los fantasmas, y parecía cauteloso Ella no reaccionó en el momento en que Zizi se aprovechó de ella en el reino de los fantasmas Solo se dio cuenta a través de un recuerdo accidental después de regresar al reino del viento Ayudarte a reponer chakra Zixian sonrió levemente Iekan volvió su mirada hacia Mikoto, y después de verla ascendir, dubitativamente extendió la mano y puso su mano sobre la mano de Zixian Ella y Mikoto son cercanas y tienen una buena relación porque tienen edades cercanas Al segundo siguiente, Iekan sintió una energía cálida proveniente de la mano de Zixian, reponiendo el chakra que acababa de consumir Esto la hizo mirar a Zixian y sintió un poco de curiosidad por saber cómo lo hizo la otra parte Después de usar la retroalimentación del insecto de fósforo para reponer el chakra de las cuatro chicas, Zizi se sentó en su asiento y esperó en silencio el siguiente juego La energía del fósforo se retiene de antemano al devorar a los animales y no consume su propio chakra Uno cae y el otro cae Hasta dos horas después La ambición es ganar el campeonato en primer lugar Iekan, Mikoto, Izumi y Yugao, que tenían suficiente chakra, ocuparon el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente En este punto, Zixian ha ganado con éxito la mitad de los derechos de extracción de minerales en la ciudad de Woyuan con una ventaja absoluta Y se ha dado prioridad a la extracción de mineral de hierro, carbón y otros minerales que pueden utilizarse para crear minería industrializada El mes siguiente, con la ayuda de Zuizi, Zixian estableció con éxito su propia empresa minera Minero de oro 59 de agosto, Konoha La capital del reino del agua La ambición dejó decepcionado a un casino No es que haya perdido dinero En cambio, recibió noticias sobre el mercado negro ninja Se decía que Tsunade había estado en los casinos de esta zona Sin embargo, después de que Zixian buscara aquí durante varios días, no encontró ningún rastro de Tsunade Esto lo enojó mucho, pero afortunadamente el contacto del mercado negro le prometió que encontrarían a Tsunade De lo contrario le devolverían el dinero Esto hace que la ambición de correr por nada se sienta mejor Llegué a una tienda especializada en ramen en la tierra del agua Tan pronto como entró, Zizi chocó contra alguien y cayó al suelo Lo siento, lo siento El visitante ayudó a Zizi a levantarse y se disculpó rápidamente Pero había dos niñas, una de cabello rubio y otra de cabello negro, que parecían tener 13 o 14 años Zixian miró extrañamente a las dos chicas frente a él, sintiéndose un poco desconcertado En ese momento, era un hombre alto, con barba y una altura de 1,8 metros La gente común no podía golpearlo Inesperadamente, esta vez fui derribado de una sola vez Ella todavía es una niña frágil Es realmente malvado Zixian se levantó y agitó la mano para indicar que estaba bien Luego, caminó directamente hacia el mostrador y pidió un plato de ramen de mariscos El ramen de mariscos en la tierra del agua es uno de los mejores del mundo ninja Ha comido aquí muchas veces y todavía no se cansa Quizás deberíamos abrir una empresa de comercio exterior y pesca oceánica en el reino del agua Especializada en comercio exterior de productos del mar Zixian estaba pensando en esto mientras comía ramen del plato El otro lado Después de que la chica de cabello negro salió de la tienda de ramen, le susurró al oído a la chica rubia Tsunade-sama, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, salgamos primero del reino del agua, para no ser atrapados por la gente del casino Waterfall La chica rubia avanzó sin mirar atrás Las dos chicas de cabello rubio y cabello negro eran obviamente Tsunade y Shizune Quienes perdieron mucho dinero en el juego y se transformaron para esconderse de sus deudas Después de comer ramen, Shishi comenzó a vagar por la capital de la tierra del agua Ahora que está aquí, no tiene prisa por marcharse Prepárate para ver si hay delicias y regalos especiales aquí Voy a comprar algunos para llevárselos a Mikin y los demás En cuanto a la escuela ninja Este capítulo no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo Shishi iría allí solo una vez cada 3 o 4 días Y luego tendría una relación con Nino y Nata Y el resto del tiempo lo ocuparía el clon del insecto Por cierto, no sé si la aldea Kirigakure todavía está controlada por el cuarto Mizukage En ese momento, Itachi Uchiha acababa de unirse a la organización Akatsuki Y Juzou Juzou probablemente no había usado la espada decapitadora para bloquear a la bestia con cola Si lo pones de esta manera, el cuarto Mizukage Yagura aún puede estar controlado por Uchiha Suir para lanzar la política de niebla de sangre ¿Quieres ir y causarle problemas a Suaner? Mientras caminaba, de repente me interesé en Shishi Está destinado a tener una relación hostil con la organización Akatsuki En lugar de que la otra parte acuda a usted, es mejor tomar la iniciativa para encontrar a la otra parte Por cierto, no quería simplemente crear una empresa de comercio de productos del mar Puede crear una empresa usted mismo y luego ir a Kirigakure Village para buscar cooperación como inversor En este caso, tal vez podamos conocer a esta hermosa chica Terunimei En este momento, todavía queda nueve años antes de la Cuarta Guerra Ninja en Konoha en 1968 Ahora tiene 20 años Hazlo Sisi corrió directamente a la sala administrativa del Reino del Agua Y comenzó a realizar los trámites para el establecimiento de una empresa comercializadora de productos del mar Bajo la influencia del dinero A Zizi solo le tomó un día establecer rápidamente una empresa comercializadora de productos del mar Experto en pesca El capital registrado llega a los 10 millones de tiles Esto hizo que Zixian recibiera directamente un servicio entusiasta por parte del personal de Butter Country Luego, Zixian comenzó a preguntar al personal si había alguna introducción a una empresa de seguridad adecuada En este sentido, el personal recomendó directamente Miss Ninja Village Posteriormente, Zizi, liderado por el personal del Reino del Agua, comenzó a inspeccionar Miss Ninja Village the